San Juan, Puerto Rico, estadio Gran Beathorn. Este estadio es legendario. Aquí se han presentado tantos y tantos artistas, además de un sin número de juego, obviamente de béisbol, porque es un estadio de béisbol, aquí en PR. Y es la sede donde voy a estar haciendo un podcast que ni yo mismo lo vi venir. Honestamente, cuando me llamaron para hacer este podcast, me emocioné muchísimo. Incluso si notan mi cara de pancake, literalmente estoy tratando de digerir y tratar todavía de... ¡Piatre, estoy aquí con ella! Voy a resumir su año, porque el año pasado la entrevisté y lo primero que le dije ahora cuando se sentó al lado mío, de las pocas cosas que hablo con los artistas, antes de entablar una entrevista o una conversación en un podcast, no me gusta hablar mucho, porque si no se va como que la magia o la espontaneidad de lo que puede ocurrir en el podcast o en la entrevista, ¿no? Pero le tuve que arrancar diciendo, has tenido un año, cabrón. Y así mismo es. Vamos a tratar de resumirlo, contar interioridades, lo nuevo, lo viejo, que es la que hay, que le gustó, que no le gustó. Y le agradezco que me haya dado la oportunidad de poder volverle a entrevistar aquí para este canal de YouTube que se llama Molusco TV. Ella vino a pedir a romper el choli junto a Eladio Carrión. Ya ustedes saben de quién yo estoy hablando. Y lo hizo en el Bifron. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ella quiso hacer este podcast aquí? Obviamente le voy a preguntar. Esto está lleno de un montón de gente. Quiero que la aplaudan. Ella es de Colombia, de medallo. ¡Carol G! ¡Carol G! ¡Ay, pero super bien! ¡El pelo rojo! Es la energía on fire. ¡Yes! Me encanta. Yo me desperté así. ¿Con energía? Es más, yo ni siquiera dormí. Yo estaba tan emocionada con lo que pasó ayer, que yo era seis de la mañana todavía viendo los viejos. O sea, yo llevaba como dos meses sin cantar desde que terminé mi tour y estaba loca por pararme en un escenario. Fue una chimba, fue muy chimba. Una de las cosas que a mí me tripea tú y yo es que básicamente tú has tenido tantos éxitos en este último año y que todavía es la hora que hay cosas que tú no puedes ni creerte. Por ejemplo, ayer cuando estabas en el Coliseo de Puerto Rico, y digo ayer porque estamos grabando esta entrevista domingo, tú estuviste sábado en el choli con Eladio Carrión. Yo estuve ahí en ese concert. Yo pude sentir la vibra de la gente y cómo la gente se pompeó cuando tú subiste al escenario. Pero todavía hay cosas como que tú no te las puedes creer. Es que sabes que yo tenía como una, no, una preocupación. Igual yo siento que todos los públicos son diferentes, pero Eladio pues es trapero, tiene la mayoría de su música es trap. Y él quería, él me decía, Carol, por favor, Provenza es una de mis canciones favoritas, canta Provenza. Yo, hey, vamos a hacer, no te deseo el mal. Y ya, porque no estamos seguros. O sea, yo no sentía, no sabía si Provenza iba a romper, porque Provenza rompió horrible. O sea, él hasta ayer me decía, por favor, canta Provenza, que yo la tengo en mi set y yo la quiero cantar ahí con vos. La cantamos juntos y fue muy chimba. Eso se cayó. Es que PR es una chimba, yo no sé, pero yo me siento aquí muy como en Medellín. Cuando yo voy a Medellín, yo se me sale como otro vibe. Yo soy muy feliz de ir a mi casa, de visitar a mi gente. Y yo cuando vengo aquí me siento así, me siento como muy, yo me siento muy Carolina, la gente es súper chula, súper especial y siento que me quieren mucho. Yo puedo decir que siento que me quieren mucho y eso me hace sentir muy especial. Me encanta venir acá. Yo soy de Puerto Rico y te quieren más que a mí, así que eso te lo puedo adelantar. Yo venía en el carro y yo decía, pero que nos vamos a tomar hoy. O sea, venir a PR, es como que da ganas de todo. Muy chimba. Cuando subiste al escenario, tú misma pusiste, estrenaste Tu Pelo Rojo en el concert de Radio Carrión y la gente te recibió increíble a cantar uno de los palos más grandes de Radio Carrión porque esa canción, yo no sé si tú sabes, pero esa canción pegó increíblemente. Cuando yo fui a Colombia, estaba sonando muchísimo esa canción que cantaste con Radio Carrión porque es una locura de canción. O sea, a mí me encanta porque es como una canción de, o sea, no te deseo el mal, no te deseo el mal, pero, o sea, jodele, cabrón. Te lo deseo todo. Te lo deseo todo, cabrón. El hecho nada más que tú me desees que no se me pare cuando tengo otras que bajé, el hecho de que me jodiste mi vida, ¿entiendes? No, la canción es una chimba. Mira que yo la escuché y yo me moría de la risa barra por barra. O sea, a mí, ella me había invitado a otra canción y yo escuché esa. Yo decía, esa es la canción donde definitivamente me quiero montar. O sea, era otro tipo, otro estilo que no había hecho. La canción me encantaba. Desde que la escuché yo sentía que era enorme. Nos fuimos para el estudio juntos. Fue súper chimba trabajarla y creo que ese vibe cuando la gente la escuchó se conectó. La canción la cantamos juntos en el concierto que yo tuve en RD y eso casi se cae. O sea, eso fue como que, uff, fue otro nivel. Y bueno, él me había invitado al Choli y yo desde el momento en el que me dijo que sí, se paré mi fecha ahí y yo no me toqué en esa fecha que yo fui para el Choli con él a cantar ese tema y fue súper chimba. No te deseo el mal, un palo. Obviamente, hay todas las canciones que dice, hermano, uno las hace para que sean exitosas. Pero este específicamente la grabaste con qué fin. No te desarmó. Obviamente, compartir con el audio es una canción mega creativa, pero con qué fin. No sé, es como que yo creo que cuando lo que significa la canción, la temática me parecía una chimba el hecho de que uno cuando termina con una persona que quiere y no estoy hablando de ni experiencia personal ni de nada, simplemente estoy hablando de la temática en general. Me parecía súper brutal que uno se supone que termina con una persona deseándole todo el bien, pero uno en el fondo tiene como esa espinita y me encantaba la forma en como él la cantaba, ¿me entiendes? Es como que no, mira, yo te deseo que te vaya súper bien y que todo esté bien, pero el otro yo interior deseándole que le pasaran las cosas más terribles del mundo y cuando escuché la canción era como que, no sé, esa forma chistosa en la que la cantaba. Yo sabía que él había empezado como haciendo videos más chistosos, como que él antes hacía videos como que de risa o era como... Hacía cosas cosas. Hacía vainas, hacía videitos de vainas. Exacto. Entonces, no sé, creo que era una canción muy él, nunca había hecho algo así, hicimos la canción juntos y creo que rompió. No, no creo. Yo creo que rompió en la fucking madre a unos niveles que yo estuve en el Choli. Mira, cuando tú saliste del Choli fue bien gracioso porque estaba todo el mundo, había gente sentada, ¿no? Y, pues, quiqueando con la canción y tal, cuando tú sales, que parece que Eladio no sabía que tú ibas a salir. ¿Qué pasó? Porque de repente él empezó a cantar la canción completa y a mitad paró, se apagó las luces y como que hubo una confusión. Sí, hubo como un enredo o sea, todos hablando como en el in-ear, se suponía que él sabía que yo iba a cantar, ya nos habíamos saludado todos, pero él cantaba como la primera parte de la canción, había un blackout y yo salía, pero él siguió cantando la canción porque como que alguien le dijo que yo no tenía in-ear o algo así, me dijo él, yo no le entendí bien, pero me dijo como que alguien le dijo que yo tenía un problema y entonces él siguió cantando la canción, entonces él pensó que yo no iba a salir y siguió cantando la canción y siguió cantando la canción hasta que yo vi en el interno como que, ey, estoy aquí, o sea, ya iba a terminar la canción y yo, ey, estoy aquí, él como que, ah, ok, páralo, 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 y ahí empezó todo y fue súper brutal. Bueno, todo cabrón que de repente que tú bajaste para acá no hubiera subido y yo, ok, chévere, yo creo que él me dijo y lo vi ahora temprano, yo lo adoro, o sea, yo creo que yo con todos los del género los respeto, los admiro mucho, yo como que en esto que hacemos conozco los sacrificios y las dificultades los respeto mucho a todos, pero hay algunos con los que tengo como una relación más personal, él es uno de ellos, me cae increíble, es una persona con un corazón demasiado especial, tiene una vibra súper chimba y nada, hoy estamos celebrando, estamos bailando salsa porque Eladio Carrión no sabe bailar salsa, él es más a odiar porque yo dije eso, pero qué putas, cómo un puertorriqueño no sabe bailar salsa, respétame. Aquí está el segundo, el puertorriqueño que no sabe. Pero él me dijo, póngame un perreo que yo sé ese perreo, esa no la ensayé, pero pues entonces ahí dejo la duda para todas las seguidoras de Eladio Carrión, dice que no baila salsa pero que perrea muy chimba. Yo no bailo salsa, yo no bailo salsa tampoco. Ah, tú no. No bailo salsa, yo soy el segundo, no bailo salsa, yo quizás, aquí los sombritos. ¿No hay bailar salsa aquí en Puerto Rico? Ah, mira, aquí bailar salsa. Todos diciendo que no, usted no. Mira, este da, bueno, aquí hay uno. Nolo, el que me poncha las cámaras, ahora mismo Nolo. ¿Ochan baila salsa o no? No, Ochan no baila salsa. ¿Usted cuántos años tiene? 17. ¿17? ¿17? Listo. ¿A quién mayoría es los 21? 18. Una cosa para el 18, para matar gente en la guerra del 18, obviamente. Tiene un año para que se ponga las pilas pues y ey, como así, para que usted vaya a Colombia, da aquí una chimbita a bailar salsa, reggaetón de todo. Era lo muerto de la... Tiene que, que la próxima vez que venga me tiene que sacar a bailar salsa. Listo. Espérate, espérate, esto es uno, espérate, Karol G le hizo un compromiso a mi hijo, Ochan Pavón, que tiene que aprender a bailar salsa para que baile con ella. Tiene que ponerte para la vuelta, ahí está Nolo, que no lo... ¿Eddy? Sí, él se pone, él se pone. Eso, yo vengo pronto. Uf. Así que mucho tiempo no tiene. Está todo palmao. Pero ven acá, tú no roncas con un papichi, caballote, es la que hay. La realidad del caso es que bailar salsa es bien complicado, yo nunca he aprendido a bailar salsa. Es súper fácil, el pedito para atrás, uno, dos, uno, dos, y ya el meneíte, y ya. En esos días debemos otro podcast de cómo bailar con Karol Jiménez, yo tampoco soy como la que más baila, pero pues me defiendo. Hablando de Ladio Carrón un poco, yo quería hacer un podcast hablando del concierto porque creo que yo nunca había visto a Ladio Carrón en su performance en un escenario y cuando lo vi me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú ves a una persona que viene de hacer comedia en videítos de Vine y de repente lo ve lo que hizo en el Choliceo o en unas tres noches históricas en el Choliceo con trap, que no es fácil porque obviamente reggaetón es más fácil, va más gente. Trap no, trap es un nicho de gente. Sí, es real. Y el pana tiene una subcultura dura y tiene un fanbase gigante y el dominio escénico fue cabrón. A mí me sorprendió muchísimo. Yo estaba súper triste porque no me pude no me pude soñar el show, pero mira, yo estaba en el camerino que estaba abajo, obvio, del escenario y las sillas escuchaban ese y yo decía esas son las sillas de allá arriba y todos sí, esas son las sillas y yo, ah no, o sea, él tiene esa gente encendida horrible allá arriba, o sea, yo todo el tiempo pensé como que de verdad ese escenario no se nos va a venir encima, sonaba durísimo arriba, la gente la estaba pasando brutal y real, los comentarios de todo el mundo fue como que en serio el man sorprendió y rompió. No, rompió, rompió, así que saludos a la de Ocarrión, nos sorprendió muchísimo, rompió en la fucking madre. Estoy leyendo acá nominaciones, nuevos récords del Billboard, 15 nominaciones incluyendo 7 por la canción Mami. Quiero que vamos a empezar a desglosar el éxito de tu año, este año y pico, llevas rompiendo la fucking madre, pero quiero que ahora tengas la oportunidad bien espontánea, con tiempo, porque aquí no tenemos limitaciones de tiempo y aquí no vamos a estar editando, aquí tú puedes ser tú. ¿Cómo se siente ahora otro logro más? O sea, cuando tú piensas que no puede pasar más nada en la carrera tuya, de repente llegan unas nominaciones increíbles, 15 nominaciones incluyendo 7 por la canción Mami, o sea, ¿cómo te sientes con eso? Ay, no sé, yo iba en un avión cuando me dieron la noticia, yo no sé cómo decirte cómo me siento con los premios, porque no sé cómo decirlo que no suene mal, pero como que no los espero, ¿me entiendes? A mí como que lo que más me interesa de todo lo que hago es tener la oportunidad de conectar con la gente y que eso nunca se acabe, ¿me entiendes? es que mi música signifique algo, que lo que hago signifique algo que pueda inspirar personas que se conecten conmigo, ese es mi verdadero premio, eso es lo que yo más amo, cuando no llegan no me pongo triste, no me cuestiono, cuando llegan, obviamente, todo lo que llega a mi vida lo celebro, a veces la gente dice que yo celebro todo hasta que me cambié el pelo, o sea, yo en mi vida yo celebro todo porque pues yo no tengo la vida comprada, ¿me entiendes? No sé cuánto me va a durar ese momento de éxito que tengo, así que todo lo disfruto demasiado y me emocionó mucho el hecho de saber que estamos haciendo un récord, ¿me entiendes? Batimos un récord de número, de premios de una artista femenina, o sea, artistas femeninas latinas han habido gigantes en la historia, puedo decir que jamás superaré nada de lo que han hecho las otras, pero tener eso es bonito, ¿me entiendes? Y me emocionó mucho, Mami es una canción muy chimba, Mami es una canción que yo la canto en los conciertos y eso se cae, o sea, se cae literal, se cae, si a usted no le ha tocado a Mami en vivo, por favor, tiene que ir porque real, es una chimba. Y específicamente tu verso. No, mi verso es una chimba, ¿verdad? Tu verso es, pero tú lo cantas sabroso, es como diablo. Y lo repito, y lo repito porque a veces no me quedó claro, no sé si escuché a todo el mundo cantándolo, no sé si vi a todo el mundo cantándolo, así que lo repito y además la colaboración con Becky, pues tener la oportunidad de decir que dos mujeres en una canción hicimos lo que hicimos, o sea, los números, la acogida de la gente con la canción, o sea, espectacular, espectacular. Yo estuve en Colombia ese fin de semana que tú cantaste esa canción en, allí mismo en Provenza. Ah, subiste, ¿estabas? Yo estuve, yo estuve, fui a, yo fui a entrevistar a Maluma. Ok, ah, porque era el concierto del otro día, era el concierto de... Maluma me invita para Colombia a estar en su show y entonces pues lo fui a entrevistar y entonces pues ese fin de semana yo me fui a conocer el medallo con mi familia, me fui con mi esposa, los hijos, y tú cantaste esa noche una noche ahí y yo vi los videos y toda la cosa que yo estaba, es como una placita de Santurce, literalmente esa área por ahí, pequeña. Una zona rosa, le decimos nosotros que es como hay barcitos, discotecas, o sea, si usted quiere ir a Pasar Rico en Medellín tiene que ir a Provenza, hay muchas partes, pero allá la fiesta es muy chimba. Pues tú llegaste allí a cantar esa canción, estaba en promoción y aquello estaba, era un, el verdadero, un party cabrón, o sea, había un gentillo pero heavy, duro. Espectacular, o sea, en realidad, no estaba segura si iba a ir o no, yo había organizado, era como que mi gente de Medellín pudiera ir a tomarse unos traguitos de cuenta mía, hacerse unos tatuajes de cuenta mía, parcharse como decimos nosotros, parcharse para nosotros es como ir a Pasar La Rico y yo no sé, yo no me aguanto, a mí mi equipo dice que yo tengo que dejar de irme a salir en todo, pero a mí me encanta la gente, entonces cuando yo me di cuenta que eso estaba repleto de gente, yo dije no, yo quiero ir y cantar mi canción allá, a ver, había salido hace como una semana a ver qué iba a pasar y rompimos, eso fue increíble. No, no, fue increíble, fue increíble, bueno, ahí la gente estaba bien emocionada, esa carrollita de aquí, yo no vine y estallé, el que te dio el otro. Pasamos increíble. No, no, y pues esa canción, esa canción es otra canción que no te sorprende, ok, porque tú eres carrolli, subes un video a tu cuenta de Instagram y cuando te vas, de repente tienes 12 millones de views, a mí me sorprende, yo no soy carrolli, ¿por qué? Porque es un fenómeno y yo creo que tú no lo quieres internalizar por una cuestión de manejar los egos, porque muchas veces uno cuando ve mucho número y yo en mi caso por acá digo, ah, estoy rompiendo y a veces uno empieza a creérsela, en tu caso, yo te veo chula y te veo como que básicamente lo que haces es como mirar el cielo y teatro, soñé, se me está dando, pero cuando tú ves todos esos números, regreso de números orgánicos, porque hay gente que compra números, esa es la verdad, tus números se sienten que son orgánicos porque van a la par con los comentarios y van a la par con tus presentaciones, con tus soldados, con tus estadios, con el amor de la gente, porque yo lo veo, yo me fijo en eso, pero cuando tú ves todo eso, o sea, ¿te lo crees? A mí eso y hasta hablando del tema como que me pone nerviosa y me da mucha ansiedad porque a veces yo le digo al equipo que no sé cómo explicar, pero como que no me siento a veces tan cómoda estando tan al ojo de la gente porque yo soy un ser humano, ¿me entiendes? Entonces yo cometo errores, yo no soy perfecta, entonces el día de mañana obviamente hacer las cosas bien es muy chima, pero cualquier error que pueda cometer por la cosa que sea, no sé, como que me causa un poquito de, me da susto, ¿me entiendes? Pero además de que yo como que en las redes soy muy open, como que no disfrazo las cosas, yo grabo cosas que no, o sea, me grabo videos que nunca posteo y luego me va a postearlo y eso es lleno de punticos y ni pienso en lo que subí, ni recorto eso, ni recorto nada, entonces como que de pronto dar esa entrada a mi vida personal me da un poquito de susto, pero al final del día yo digo si yo vivo de esto, o sea, si ya la gente me conoce y yo vivo de esto, pues yo prefiero ser yo y que me conozcan así, estoy dispuesta a que pase lo que tenga que pasar, si es muy loco, o sea, si es muy loco como que subir una foto y decir, no, pues esta foto de 8 millones de likes, 30 millones de reproducciones en Instagram, que a veces uno no los hace ni en YouTube, pero muy lindo, pues es muy especial uno tener esa oportunidad de llegarle como a tantas personas. Definitivamente. Sí. Hay una foto que fue la última, la penúltima, la última foto, creo que es el último post tuyo, que fue un cuarto, es una foto muy sexy, este, como, como uno, yo que soy bien, todo lo contrario de ser sexy, estoy bien lejos de esa realidad, pero esa foto, genuinamente, tú la haces para, porque, ¿cómo es el proceso de hacer una foto? Ok, la voy a subir. ¿Cómo es ese proceso de Karol G para tomar la decisión de que esa foto la voy a subir? No sé, yo tengo que serte honesta que el año pasado, personalmente, fue un año como muy, de verdad, yo lo he dicho muchas veces, pero es muy cierto, como que muy de enamorarme de mí, yo me siento súper enamorada de mí, es una cosa que no sé explicar y no quiero que suene modesto porque en realidad yo me he enamorado de mí y de mis cosas buenas y de mis cosas malas y obviamente, como todo el mundo, tengo inseguridades y todo con todo, tiene mucho que ver con el pelo, el color del pelo, yo hace mucho tiempo quería cambiar ya mi color del pelo, o sea, eso no es como que me nació ya, desde como julio del año pasado, yo ya estaba con el equipo como, hey, me quiero cambiar el color del pelo porque personalmente me sentía muy diferente, como persona me sentía muy diferente, pero me miraba al espejo y me veía la misma, entonces era como que, no sé cómo explicarte, pero llega un punto donde sí, muy chimba, el azul, muy rico, pero yo ya me siento otra y necesito verlo, ¿me entiendes? y desde que yo me puse mi pelo rojo, yo me he sentido más enamorada de mí todavía porque siento que este color expresa más como me siento adentro, ¿me entiendes? Me siento súper motivada, me siento súper feliz, me siento súper conectada con mi música, con mi gente, con todo, cuando estaba en ese hotel, o sea, en realidad, un espejo en una cama ahí arriba, eso es algo de verdad muy sexy, o sea, uno tener esa oportunidad de verse adicto en chimba, no sé, y me hice esa foto, esa foto tiene como, o sea, no me la tomé ese día, tenía varios días y nada, la compartí, no sé, yo a mí me dan los arrebatos y la pongo. A mí me parece, a mí me parece que en el caso tuyo, a mí, esto es un análisis mío y me parece que, por ejemplo, tú eres una mujer muy bonita, pero que te pasa lo que le pasa a un sinnúmero de seres humanos, hay días que uno engorda 10, 15 libras, hay unos días que no lo rebaja, y tú no lo escondes y a mí eso me tripea cabronamente y te voy a explicar por qué, porque tú no vendes perfección y vender perfección en las redes sociales trae muchos problemas y más cuando tenemos mucha influencia, tú básicamente, a mí una de las cosas que más me encabronan cuando específicamente las mujeres rompen atacarte por tus problemas de peso y me encanta tu respuesta fija, o sea, yo tengo situaciones de salud y las expones porque todos tenemos situaciones de salud, todos nos pasan una cosa, mira, aumenté, en el caso mío, yo aumenté 8 libras porque me jodí la glucosa, no importa, pues nada, chévere, a mí el hecho de que tú seas así, pero con todo y eso, tú sigas siendo sexy independientemente de lo que te pasa en salud y eso, a mí me parece cabrón, a mí me encanta. la primera decisión en realidad vino de que era muy incómodo para mí porque yo, digamos que también caí hace mucho tiempo en el eso de editar las fotos y que todo saliera perfecto, pero empecé como a sentir que ya había tanta gente viendo lo que estábamos haciendo, que yo dije, ¿cómo será el día? Entonces, que yo salga a un show en realidad y la gente vea cómo estoy y digan, pero entonces esta no es esta, si me entiendes, y eso va a ser peor y yo a la gente no, ya quiero no, o sea, si me van a querer, yo soy cantante, yo ya te lo dije una vez, yo no soy modelo, o sea, la gente se debería enamorar de mí por mi música y por lo que canto y por lo que expreso, más no por cómo me veo y yo soy así, ya ustedes vieron que yo tengo celulitis, yo en ese momento, o sea, vengo de mis vacaciones, déjame decirte, yo subí 12 libras en mis vacaciones. ¡Uy! Pues la pasaste, cabrón, ¡Horrible! O sea, yo amo comer y yo, qué pena decir, pero por qué lo más chimba es lo que engorda, ¿por qué? Y yo empiezo mi tour en dos semanas y es horrible, o sea, yo en ese momento yo voy a grabar un video de algo que va a salir y llego pues de ese video, ya tengo a mi entrenadora que me tiene un plan macabro de esos que yo ni les cuento, esas entrenaditas en ayunas, doble jornada, comiendo ensalada y carne a lo que marca, pero en realidad más por cómo me voy a ver para poder rendir en el show, o sea, el show en ese momento ya va a tener una duración de tres horas, el show que estamos montando, tranquilo. Tu nuevo tour de Estados Unidos, USA Tour, una cosa... Tres horas de USA Tour. Sí, o sea, estamos entre los 2 horas y 45 minutos. Pero siempre la gente grita, entonces te pones creativa. Yo hablo horrible. O sea, yo te lo juro, nosotros hemos hecho, hemos contabilizado, yo puedo hablar en un show de 30 a 40 minutos contando como los espacios que yo hablo. Monólogos también tienes. No, yo hablo, pero yo no los armo, o sea, es súper loco porque a mí no me gusta, incluso la gente puede ver en mi show que yo paro el show si está pasando algo con la gente, si alguien trajo un letrero impresionante, yo paro, subo la gente, o sea, a mí me gusta fluir, yo soy una persona que yo fluyo, no me gusta tanto lo cuadrado, aunque respeto mucho también las cosas que son muy cuadradas, todos tenemos como una forma de hacer las cosas, a mí me gusta fluir y yo hablo hasta por los codos en todo. O sea, mira, yo para una vez que tenía una entrevista de los Grammys, el presentador me dijo que yo hablaba mucho. ¿En serio? Molesto. Pero se supone que es lo que supone, aquí la gente viene a este podcast y escucha el tatino a mí. O sea, mira, me dijo, tenía 10 minutos de entrevista y como que no pudo hacerme todas las preguntas que quería hacerme y entonces cuando ya le dijeron que yo tenía que seguir con otras entrevistas del día, dije, claro, es que en realidad tú hablas demasiado, no he podido preguntarte nada de lo que te iba a preguntar y yo, miré a todo el mundo y yo, y después de eso ya en todas las entrevistas le digo, yo le advierto que yo hablo un montón. Entonces, se dame honesto y dígame más o menos cuánto tienen que durar mis respuestas porque si es por mí yo me quedo hablando. Mire, usted me preguntó una cosa súper diferente a lo que estamos hablando. Pero pues, yo sé. No, para mí, Manuela, es que yo creo que por eso en la televisión es bien complicado las entrevistas en la televisión, por eso este tipo de entrevistas a la gente le gusta un poco más porque tú contestas todo lo que a ti te dé la gana. No, tú puedes creer, yo me vi la entrevista que hice contigo el año pasado, yo me la vi toda y me la solle horrible. O sea, sollear no es para nosotros es que hablando paisa con Karol G, sollear, sollearse es como que me la disfrute mucho. Yo creo que ha sido una de las entrevistas más chimas que he hecho por el hecho de que pude hablar y hablar un montón. Ve que hice mi asignación. No, súper estaba aquí, es que hizo la tarea, no, hice mi asignación. ¡Bien! ¡Un aplauso para Moloto! ¡Vamos, Molota! ¡Esa me quedó que la son, Molota! Ay, pero mi papá se va a poner súper feliz con esa pregunta porque real, mi papá, es que, no sé, hicimos como súper equis. yo te debo hablar, a mí me encanta que el artista se sienta en confianza que hablemos y que podamos intercambiar cosas y que yo pueda exponer las cosas que pienso y lo más seguro lo que tú quieres exponer, tú sabes que la gente lo sienta de verdad, ¿entiendes? Que no se puede alterar y nada por el estilo. A mí me encanta la gente conversadora, que de repente yo tengo una lista de preguntas y tu respuesta me lleve a otra pregunta por la misma línea, ¿entiendes? Y se influye. Y fluye. No lo tienes que hacer tan cuadriculado como lo tienes ahí. Ay, puñeta, no, no, yo tengo lo que tengo son notas aquí ni nada por lo que tal, pero tengo mucho, es que tu vida está bien cabrona, mirá esto, y todo es de tu carrera, nada es de tu vida personal, te lo juro. Soy ready. Incluso yo me puse a rebajar para estar contigo aquí en esta entrevista y todo, tú sabes, rebajé y para verme distinto. Pero te ves súper bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, te lo digo. Sí, sí. Te felicito. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y lo más chingas que te sientes súper bien, me estabas diciendo que te sientes súper bien. estoy entrenando todos los días y eso, pero esta entrevista no es mía, olvídate de eso, vamos a entrevistar a Karol Giga, la gente me va a matar en los comentarios, cabrón, nadie quiere saber de ti, nadie quiere saber de Karol, ¿por qué el pelo rojo, ese color? Ay, a ver, pelo rojo nace en octubre del año pasado, estábamos, lo primero que íbamos a hacer rojo que iba a salir rojo eran los crocs que terminan saliendo en febrero de este año, ¿por qué razón? El rojo para mí, todo en mi vida tiene un significado, o sea, yo trato de que todo, yo siento que fluyó mucho con el universo, me gusta que las cosas digan algo y tengan un sentido y cuando estaba pensando en qué color me iba a cambiar el pelo, yo ya tuve, en mi vida, si la gente da para atrás y busca, he tenido el pelo verde, lo he tenido, el pelo violeta, o sea, morado, como decimos nosotros, he tenido el pelo rosado, lo he tenido azul oscuro, nunca había tenido el pelo rojo, lo he tenido rubio, lo he tenido negro, lo he tenido café, luego me puse a buscar el significado del rojo, el rojo es todo, o sea, yo quiero que usted vaya y busque el significado del color rojo y todo lo que dice ahí es literal como yo me siento hoy, o sea, habla de evolución, habla de pasión, de crecimiento, es el color del ave fénix que resurge obviamente de las cenizas, o sea, es un color que tiene unos significados increíbles, yo me voy y le digo al equipo, me voy a poner el pelo rojo, y el famoso chan, 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 de Karol G. ¿Quién supuso en tu equipo? Me imagino que desde que había gente aquí que se tuvo. No, todos, la verdad, todos estaban como, no, no vas a hacer eso. Estábamos terminando ya el tour del año pasado y ya sabíamos que íbamos a hacer el tour de Latinoamérica, entonces, para nadie tenía sentido que yo hiciera el tour en Estados Unidos con el pelo azul, que la gente haya ido con sus pelos azules y haya tenido tanto significado y que yo lo fuera a cambiar para el tour que íbamos a hacer en Latinoamérica, entonces, fue como, no es el momento, no lo vamos a cambiar todavía, bueno, lo iba a cambiar en febrero, en febrero me lo iba a cambiar, yo puse una foto en mi Instagram que tenía como una ubicación que decía La Sirenita, fue una foto que me tomé en México que tampoco tenía como mucha ropa alzada en el mar, la gente va a recordar esa foto, que tenía una recuerdo y una recuerdo cambiar el pelo pero yo con mi arrebato de querérmelo cambiar ya, pero en realidad siendo coherentes con todo lo que queríamos no podíamos cambiar el pelo todavía, por eso ya lo de los crocs no lo pudimos cambiar, o sea, los crocs salieron rojos, toda la comunicación de lo que estábamos haciendo era roja, si la gente recuerda el bichotatú reloaded, yo ahí ya había anunciado el pelo rojo porque cogimos una foto mía, le pusimos un filtro rojo, se me veía el pelo rojo, yo salí en la portada de Woke con el color rojo, el anuncio del bichotatú reloaded era mitad rojo, mitad azul, o sea, como que lo anuncié, lo anuncié, lo anuncié y todavía no me decidí a hacerlo porque estaba en tour, pero en algún momento dije, yo se acaba el tour y yo se va mi pelo azul porque en serio yo ya quiero personalmente lo quiero cambiar y tampoco quiero que mi carrera dependa o el éxito de mi carrera dependa de un color del pelo, si me entiendes, o sea, si el día de mañana va a ser un riesgo horrible, yo lo quiero tomar ya, porque yo ya no lo quiero tener más así y ya me lo cambié, yo ni siquiera, o sea, yo dije, ya mi equipo sabía que yo me lo iba a cambiar pero ellos no sabían cuándo, ya yo me fui de vacaciones y los llamé por videollamatos y les dije, ey, ya me cambié el pelo, o sea, aquí ya no tengo el pelo azul, pero nadie sabía que me lo iba a cambiar, hice el trabajo con cada uno y a todos les encantó, o sea, pero la reacción de todos fue súper chimba, re grito impresionante, su jeje casi se muere, no, mi hermana le fascinó a todo mi equipo, o sea, fue una chimba, o sea, nos encantó a todos. Pero me imagino, tiene todo el sentido la palabra, tú no puedes cambiar un pelo a mitad de algo, pero sí, tú no dependes del pelo, ¿cuál de todos tus cambios de look te ha gustado más? No, los amo a todos, lo que pasa es que obviamente el pelo azul fue una era donde evolucioné muchísimo tanto como persona y en mi carrera y pasaron muchas cosas, o sea, yo veo en serio las fotos con el pelo azul y a mí me da como una cosa muy especial, pero ya estaba lista, ya estoy ready para amar la era del pelo rojo, lo que pasa es que me tienes que dar unos mesesitos pues como para ir, ¿me entiendes? Pero ya tú venías dando pistas, ya tú venías dando pistas y venías tirando y entonces la gente no lo ha cachado, la gente como... Y de pronto yo no estaba ni siquiera tratando de dar pistas, era en realidad que estaba muy conectada con el color y hubo cosas que ya estaban planeadas que salieran así porque se suponía que iba a tener el pelo rojo pero luego pues no y ya no las podíamos echar para atrás y salieron así, pero pues sin querer queriendo dimos pistas. Y tienes toda razón, la gente no debe, la gente no debe, qué sé yo, evaluarte o simplemente marcarle un look, pero obviamente tú eres Karol G y la gente va a estar pendiente de lo que tú hagas, te cortas el pelo, obviamente estableces tendencias, seguramente ahora mismo la cantidad de los tintes rojos que se deben haber acabado porque la gente también, un montón de mujeres quieren también los pelos rojos como Karol G. Es un ánimo porque en el social vi un tuit que decía una niña, es que tengo un ojito que yo no sé por qué me está llorando tanto, vi un tuit de una niña que decía, tengo listo mi kit para el concierto de Karol G, yo empiezo el tour de Estados Unidos y era su camisa, su sticker del corazón y su peluca roja y sabes que yo en realidad te soy súper honesta, yo puedo contar con las dos manos las cosas que yo haya leído de alguien que dijo extraño el azul en Karol G, los puedo contar con esas manos, lo que yo he leído, no sé los que han escrito, lo que yo he leído y lo que me parece brutal es que es que yo siento que ellos van conmigo, o sea, ellos, mis seguidores tienen una conexión tan especial conmigo que ellos no están juzgando o reclamando o exigiendo lo que debería hacer sino que ellos van conmigo, entonces ya Karol no quiere el pelo azul, ya lo quiere rojo, te respetan, exacto, ellos respetan y quieren eso y eso es lo más lindo y lo más especial para mí y lo que espero que no se acabe más allá de los premios y de los números uno y de todo, lo que yo espero que eso sea por siempre y fluya siempre es esa cosa tan bonita que tenemos ellos y yo. Hay que establecer una cosa, el pelo no canta. El pelo no canta. El pelo no canta. Y además, yo no sé, yo me puse el pelo rojo y yo siento como que ya no me veo tan cute y ya me veo como más... Más madurita. Por ahí, por ahí, creo que me siento así entonces yo he visto muchas personas de mis seguidoras que se han cambiado del pelo azul al rojo y que ponen eso. Uf, me siento que ya es como que soy otra, que si esto, que lo otro, entonces como que me encanta que nos sentimos así y todos súper chimba. Qué bueno que tú te voces como, no sé, como tu movimiento con tu propia gente, con tus propios fans, o sea, no has dejado de hablar... Nos conocemos y somos así. Por eso, no has dejado de hablar de tu gente, o sea, de mira mano, una muchacha me escribió que estás entrelazada con tu gente. Hay simplemente artistas que se desconectan completamente y también es válido porque honestamente las redes sociales uno recibe, me imagino que tantos y tantos mensajes de tanta y tanta gente que es bien difícil. Súper duro, o sea, incluso yo a veces llego y pongo cosas y a los dos días y digo, ay, ¿para qué puse eso? No sé, no porque lo que digan o no, sino que a veces, como te digo, como que uno tiene cositas que son para uno y hay cosas que yo comparto porque sé que mucha gente se motiva y yo siento que al mundo le falta más que oportunidades e inspiración. Creo que a veces uno con inspiración y motivación, cuando la tiene en el nivel así alto que es, uno mueve lo que sea por lograr las cosas, entonces sí tengo la oportunidad como de darle un poquito por medio de mi testimonio y de las cosas que logro como darle un poquito de esa inspiración a la gente, me parece muy chima y a veces sacrifico no mostrarlas y las muestro como que mira tan duro lo que me está pasando, o sea, mira que sí se puede, mira que esto y bueno, unas por otras, pero sí tengo una, o sea, ellos no saben que mucho de mi éxito viene del amor tan chimba que me regalan y que vamos a pasar súper top. Brutal. Que viene todo lo que viene. ¿Cuál es el DM o el mensaje que más te ha chocado de un fan que hayas leído por Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, si alguno? Ay, no sé, hay muchos. Pues no sé, es que a mí, digamos que me duele que me digan si me veo bien o me veo mal o ese tipo de cosas, no, lo que me duele es de pronto encontrar personas que en serio se empeñan demasiado, hay un patrón en personas que yo digo a veces quiero leer por una razón, porque saqué una canción o porque saqué un video, quiero leer y me encuentro de pronto con una persona que ya he leído mucho comentarios negativos, entonces yo digo que tanto una persona se empeña en comentar tantas cosas negativas de alguien y siento como que no tiene ni siquiera una vida o algo y me siento como triste de su frustración, no sé cómo explicarte pero eso me parece muy triste. Triste por él, por la persona, si la gente supiera que en serio cuando uno vibra a chimba uno es muy feliz, uno se da la mala vida a uno, ¿me entiendes? uno se da la mala vida a uno o uno se da la buena vida a uno, por eso yo te decía ahorita, yo celebro todo lo mío porque es que si no me lo celebro yo no me lo va a celebrar nadie y yo de todo lo mío hago literal una fiesta, un escándalo, un todo y el día de mañana se me acabaron los días de vida pero me los oye horrible, entonces eso me parece muy triste como verlo en las personas y que uno no pueda cambiar eso pues si me entiendes pero de ahí a que ya me afecten demasiado ya no. Qué bueno, qué bueno, me parece bien y si me daba cuenta y tú, tú, yo te sigo bastante este y cuando empecé a hacer mi asignación para esta entrevista dije yo sé bastante de ella más de lo que yo mismo imaginé pero y eso se nota la evolución de tu madurez de cómo recibes las cosas por los tweets antes cualquier cosa que te molestaba tú ibas a Twitter no me molestaban mucho entonces sí y se iban tus tweets virales y yo decía pero obviamente estamos hablando de que estás comenzando y estás mientras vas creciendo esos mensajes van llegando y esa es la mejor manera de tú saber que estás evolucionando pero ya esos tweets mermaron ahora es completamente distinto ese tipo de contenido tuyo el regaño de Karol G para Molusco que no puede faltar en ninguna entrevista que Molusco le haga a Karol G ¿sabes qué le molesta horrible a Karol G? los fake news chan 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 yo volvemos wow este que terrible este momento de los podcasts este que terrible este momento es terrible este momento pero yo bueno desde la última entrevista el del sonidista me va a hacer el chan 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 que sabemos ¿sí o no? bueno sí por favor la última vez no lo pusieron cabrones o sea tienen que ponerlo esta vez por favor la última vez ya lo pidió tres veces y no lo quisieron bueno no lo pusieron o sea ahí están la otra vez yo no tenía productor o sea es imposible que para hacer contenido en serio se atrán a decir tantas cosas que no son ¿por qué? o sea ¿por qué? es que tú no eres el único no no pero ya yo no lo hago espérate ya yo estoy espérate si no tú no estuvieras aquí si yo lo siguiera haciendo o si estuviera yo puedo sentarme aquí para clavarme aclararte las cosas ok aclárame ¿qué yo dije? ¿qué yo dije? yo no he dicho nada te dije lo que quería decir ok no necesito decir más nada Dios mío señor otro regaño de Karol G no pero yo me he portado bastante bien y tengo una fanática tuya en mi programa de radio en Molusquio Rey de la Punta a través de La Mega de Puerto Rico Kisimi, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol Pamela Noah sumamente fanática tuya y en cada podcast ella lo marca a niveles de que tú conoces y es fanática de Pamela Noah ella es bella sí yo hizo como me defienden tus programas es que no entiendo por qué no leí la entrevista a ella en vez de a usted tienes toda la razón chan 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 no ahora mismo ella acaba de escuchar eso y está diciendo ¿por qué no me la diste a mí? no mentira no real yo me senté aquí yo llevo cuatro meses pues que no a ver yo tengo algo con las entrevistas que no me encantan demasiado porque vuelvo y te digo a veces uno va y dice muchas cosas muy chimbas y el programa de televisión para crear un contenido o acomoda la información entonces evito mucho hacer entender aquí está mi jefe de prensa mirando para el cielo diciendo sí es muy difícil porque en realidad me limito mucho pero llevaba cuatro meses que no hago una entrevista y quería contarle a la gente en qué estaba y lo que estaba pasando y pues recordé que en serio a pesar de todo la entrevista que hicimos me gustó demasiado o sea fue muy fluida y a mí me encanta tener la oportunidad de hablar abiertamente de muchas cosas pero sí o sea si me estás hablando cosas que me disgustan todavía me molesta mucho eso me molesta que que crean muchas cosas que no existen y en serio las crean al punto donde las personas se las creen y salir a desmentir cada cosa que dicen los medios es muy aburridor también para uno entonces a veces uno también se queda en su esquina y yo prefiero simplemente hablar con mi trabajo y con las cosas que hago más allá de salir a desmentir cada cosa que hablan de uno eso todavía me disgusta un poco pero bueno yo tengo que admitir yo tengo que admitir que la primera entrevista bueno primero te agradezco el hecho de que cojas la plataforma para poder hablar para mí es un honor literalmente mirándote la cara la primera entrevista fue chulísima estaba increíble pero pero sí siempre uno como que se le va la mano y tengo que admitirte que al principio cuando yo empecé a hacer YouTube yo soy nuevo en YouTube yo lo que tengo son voy para tres años ahora y tengo que admitirte que uno se va cuando te hablé ahorita de lo de los números uno como que se asfixia y como que va con esta competencia de los números esto va a causar un número esto va a causar un número y todo le busca una esquina y tengo que admitirte que yo al principio caí completamente en ese juego de mierda que me arrepiento completamente que afectan la vida que afectan la vida de muchas personas uno no sabe lo de nadie yo he visto cosas que me duelen y que no puedo cambiar y tengo que decir que hay muchas cosas que pasan en el medio que me duelen y que no puedo cambiar pero que que si puedo venir a decirte de ahí como que a veces ya pero fíjate en el caso de nosotros básicamente eran cosas bien tontas al lado de otros contenidos que yo he visto que sí a la yugular pero al final del día no me voy a justificar sí me tiré en ese corillo de gente y te agradezco a mí me sorprendió muchísimo cuando me dijeron mira que Caro se quiere sentar contigo y yo no entiendo no entiendo o sea me puse como bien nervioso porque pues nada vamos a meterle yo quiero hablar con ella gracias gracias por la oportunidad de todo corazón gracias a ti y por dejarme hacer la entrevista en ese lugar ¿vienes para el Bison el año que viene? esto son algunas pinceladas que tú estás tirando ¿vienes para el Bison? se te quedó pequeño el Xoli cuéntame Caro en realidad yo a mi equipo siempre se las estoy poniendo súper difícil yo les digo yo quiero hacer historia historia ¿me entiendes? no yo no tengo tengo la convicción pero no tengo la seguridad ¿sí me entiendes? y el año pasado cuando íbamos a hacer el Xoli yo vine se suponía que el Xoli lo hacíamos en marzo del 2022 o sea este año pero lo hicimos el año pasado yo les dije a ellos como que yo me siento que yo lo quiero hacer ya lo peor que puede pasar es que no se llene y volveremos después no le tengo como dice el dicho sin miedo al éxito ¿sí o no? lo mismo pasó con el estadio en Medellín y que locura Medellín yo me sueño real yo o sea ya hice el Xoli hice dos fechas uy pasamos increíble o sea yo tengo que decir real que para mí era un examen o sea yo soy reggaetonera de Cora de Cora así de no yo no canto reggaeton porque me toco yo hago reggaeton porque me fascina el género porque me encanta y poder venir a Perri y decir la gente vino estuvo conmigo yo no tuve invitados en mi Xoli o sea Emma llegó de sorpresa y fue una chimba para mí y fue una chimba para la gente lo disfrutamos mucho pero en mis planes no estaba tener invitados y fue muy lindo que la gente lo aceptara de esa manera o sea aquí hay una cultura de que todos los conciertos tienen un montón de invitados yo tenía nervios de cómo la gente lo iba a recibir y la gente lo recibió súper bien entonces pues nada no está de más soñar que llenemos de este lugar tan top brutal aquí caben 35 mil personas yo te mira yo te digo una cosa oye eso es un montón de gente eso es un montón de gente tú hiciste 75 mil en medallos dos noches históricas 75 mil en medallos yo te vi lloraste mira yo todavía estuviera llorando la realidad del caso es que es bien emocionante tú mover más a estos niveles con música es que como se acostumbraron a eso a mí me dicen y que lloron allí pues sí lloron estoy llorando allí que más voy a hacer yo lloro por todo vea este ojo me está llorando porque sí oye que puta porque hace un día no bota lágrimas y quiere llorar yo lloro porque sí es que yo soy una persona sensible a mi entorno y a mí yo no puedo o sea en realidad la gente no sabe lo que a mí me costó lograr muchas cosas y para mí sentarme y celebrarlas y tener la oportunidad de seguir soñando me hace sentir muy especial o sea mira eso como una persona de tantas personas que hay en el mundo mete en un lugar 75 mil personas una fucking locura 75 mil personas fucking locura imagínate que yo pueda decir que yo metí ¿cuántas 35 mil? 35 porque en radio yo tengo una mención de un show que iba a hacer aquí estaba Irán Bíton y lo decía Bíton ah estaba Irán Bíton en realidad yo le digo el Irán Bíton el Bíton voy para el Bíton y si el día de mañana puedo decir que viene Irán Bíton vas a hacer 2 o 3 ay escúchame vas a hacer 2 o 3 déjeme déjeme hacer vas a hacer 2 Karol G vas a hacer 2 o 3 Irán Bíton yo no sé pero yo tiro la casa por la ventana 3 2 o 3 yo tiro la casa por la ventana o sea porque se hace 3 episodios tiene que hacer un show exclusivo para nosotros para Puerto Rico a María dudas de mis capacidades nunca dudas de tu capacidad al contrario tienes una capacidad increíble para perdonar y estar aquí conmigo yo no voy a dudar nunca nada de ti entiendo lo que yo te estoy diciendo vamos a pasar muy rico si lo hacemos vamos a pasar muy rico que no no me parece increíble 75 mil personas en medallos porque yo sé por qué vino ese llanto o sea hacerlo en tu tierra Medellín que quiero quiero realmente he ido 3 veces ya a Medellín pero no lo suficiente para conocerlo de verdad mi esposa quedó enamorada de Medallos y mis hijos también y quiero ir de verdad simplemente sin trabajo quiero ir a conocer Medellín bueno a conocer Colombia general y yo que tengo la oportunidad de decirlo aquí públicamente y yo sé que eso lo ve muchísima gente alrededor acá abrón como decimos en PR Medallos es una chimba yo siento que es muy parecido a PR en muchas cosas somos muy diferentes en muchas también pero es muy loco porque a los de aquí les encanta ir a Medellín y a nosotros allá nos encanta venir y como quiera seguimos amando nuestro lugar allá hay un lugar para perrear horrible o sea vamos a pasar super rico muy bien 75 mil personas entonces de repente tú metes 75 mil personas en el estadio en Medallos en tu tierra en un lugar que tú creciste y que de repente cuando tú sales fue en el mismo estadio donde estuvo Maluma correcto en el mismo yo tengo que darle Colombia escuchenme algo yo no estoy tan de acuerdo conmigo que organización tan genial los conciertos en Colombia te encantó o sea habían 50 mil personas en el cosito Maluma yo no pude ir al tuyo de repente estamos peleando me invitaste pero este pero no hay filas para el baño comer bien rápido tú puedes comprar ah me encantó es una cosa sabrosa nunca me he vivido la experiencia así yo al estadio solamente fui a un concierto y fui al concierto de RBD y yo era tan fan que ni siquiera fui al baño ni siquiera entonces no sé esa experiencia pero que rico que puedas decir eso de nuestros conciertos no 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 y aquí nos va a ir bien no nos va a ir increíble aquí les va el cabrón hay que trajeron un mojito un mojito ven acá unos mojitos para acá bien chéveres así que ahora no no queremos mojito yo venía escuchando me liberé me liberé un mojito aquí para Carol muy bien de Puerto Rico no le podemos dar play pues le daríamos play pero no te dejan usar el audio ay me jodo aquí después se me bloquean esto un mojito estoy bonita yo siento como que que calor no ah bueno continuamos a ver con un pitillo ok en Puerto Rico esto le decimos sorbeto usted le dice en pitillo y mira este lo seco me patinó venga estoy mirándolo izquierdo ok muy bien ok continuamos eh me quedé medallo si medallo sabroso vas a hacer tres bison no acércate al micrófono para que para que para que para que para que pégatelo ahí en confianza vas a hacer tres bison el nombre de ellos tres y gran bison mínimo dos uno no va a ser yo te lo puedo asegurar tú pero tú no no sea así porque esas ex ex como le escondiendo mi expectativa no no te estoy no te estoy no te estoy haciendo que que tengas como que una sobreexpectativa es que realmente tu carrera va increíble o sea por ejemplo hablaste lo de RBD ¿cómo se llama la chica que tú supiste en ese Anaí Anaí wow eso fue la locura ahora que podemos hablar un poquito más y que podemos o sea esa especie esa ella estaba bien agradecida contigo luego vino Bad Bunny y zumbó un un tiktok cantando otra pedazo de la canción de ella este y ella como que de repente la gente pero ¿quién es ella? yo imagino que los views y los streaming de las canciones de RBD tuvieron que haber subido pero cabronamente porque hay una generación que no los conoce pero hay una generación grandísima que si nos moríamos por ellos yo no sé yo 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 y confirme eso cuando hice esa canción con ella yo en mi tour en Latinoamérica me di el lujo yo soy muy fanática de la música de todos los géneros y puedo decir que me di el lujo de tener muchos artistas en mis conciertos que eran los que con los que yo soñaba cantar más allá de los del momento o sea canté con vallenateros en Colombia con grupo de salsa canté con géneros pop y tenerla ya en México o sea en México dije yo quiero llevar a Anaí de RBD Sálvame era una canción que literal me salvó de muchas cosas en mi en mi juventud por decir así bueno todavía bueno por ahí en mi juventud la invité y ella estaba súper asustada o sea ella yo creo que ella en su corazón sentía que mi público no se iba a conectar con ella ella me decía que cómo iba a conectar con mi público que era otro público diferente al de ella yo le dije no o sea mi público nosotros crecimos con tu música incluso el día que llegó el día del show todo el tiempo ella estaba súper nerviosa pensando que ella me decía yo le dije cántate otra ella dijo no 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 yo no quiero como interrumpir tu show no quiero bajar la energía yo no por favor te lo pido cree que va a ser una cosa loca fue más loco de lo que todos pensamos que iba a ser o sea eso fue lo más lindo fue que yo estoy segura que ese sueño que yo cumplí ese día lo cumplí para una generación entera fue una chimba estábamos muy felices nos hablamos después del concierto mucho rato como que hey no puedo dormir yo tampoco después de ese día yo vi ese video por ahí 70 veces fue espectacular demasiado pero mira Quirónico tu pensar en aquel momento que es lo mismo con tu caso con Eladio Carrión tú no querías cantar Provenza porque tú no sabes si el público de trap pero cuando cantas Provenza te quedaste con aquello ahí ¿entiendes? fue espectacular o sea que es lo mismo literalmente es lo mismo yo no sé pero Provenza recuerda que y cuando pasan esas cosas y tú te das cuenta hermano no termino de conocer el público no termino de conocer a la gente porque por ejemplo mi hijo que no es de la generación de Anaís pues le entró curiosidad ¿quién es Anaís? yo me diría mira esto es una novela que se llamaba Rebelde entonces se creó el grupo de RBD y entonces pues las nenas de aquel momento eran locas con esta novela y con este grupo estos pegaron increíblemente que por cierto había una de las chicas también que tenía el pelo rojo como tú y toda la cosa pues yo lo conozco entonces pues la gente se empezó a empapar que de cierta manera es como le dieron un bus a RBD de repente yo siempre canto canciones de RBD la gente ha visto mis fiestas cuando yo comparto mis fiestas siempre sin falta hay una canción de RBD porque es que le saca uno no sé esas épocas ¿te gustó o no? ellos eran muy top ¿sí? sí le gustó le gustó ¿y te estás viendo la serie? en Netflix empezaron a ver la serie en Netflix ¿te estás viendo la de ahora? ¿la vieja? no es una chimba no obvio obvio brutal 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 sí no no también obviamente pasando pasando toda tu gira Coachella Tomorrowland tema con Tiesto obviamente mucha gente piensa que tú dominas el inglés a la perfección y a mí me encanta porque tú te metiste y tú me cogiste de pendejo a mí porque yo dije espérate con la canción de Tiesto le metió le metió pero tú no dominas 100% el inglés todavía o sea es que yo pégate pégate el micrófono porque yo soy de Medellín ok muy bien yo soy de Medellín nosotros los paisas que es como nos llaman a los de Medellín tenemos un acento muy marcado entonces cuando yo hablo en inglés yo hablo con mi acento paisa o sea por ejemplo yo me tiré de ese avión en Dubái y yo veía el video cuando aterricé y yo en el video dije oh my god this is so amazing I am super happy wow y yo decía pero yo por qué tengo que hablar así en inglés o sea la gente no me va a tomar en serio pero no lo puedo cambiar yo hablo así y en realidad yo lo que quería era tener la oportunidad de expresarme claro yo puedo tener una conversación yo me puedo defender en una conversación yo puedo hablar en inglés yo no lo hablo a la perfección todavía me veo películas que hay cosas que entiendo cosas que no pero me siento bien donde estoy si me entiendes ya tengo ganas de aprender otro idioma quiero aprender a hablar portugués también si llama mucho la atención vamos a ver cómo me va pero pues ya me escucharás hablando portugués con mi acento de Medellín te contaré cómo me va pero cómo se ve esa colaboración con ti esto y cómo cómo él te ofrece cantar en inglés cómo tú aceptas y cómo se te hizo el proceso de grabación ellos nos mandaron la canción en inglés y en realidad ellos eran como nos encantan las melodías si quieres hacerlo en español y escribirlo en español está bien pero a mí el reto de hacerlo en inglés me parecía brutal y si bien yo quiero que la gente me conozca porque soy latina porque hablo español también quiero ver qué tan lejos puedo llegar en otros idiomas y en otros aspectos de mi vida donde yo me tenga que presionar un poquito más esa es la canción más difícil que ha sido grabar para mí en toda mi vida tampoco quería que mi pronunciación fuera perfecta pero tampoco quería que sonara como que me entiendes la regrabé muchísimas veces muchísimas veces el género es diferente al género urbano o sea era electrónica es otro vibe y me costó pero el resultado me pareció brutal y en realidad me sorprendió mucho que si bien en los mercados de él la canción fue número uno me sorprendió que en los míos también la canción entró en el top 50 de casi todos los países de Latinoamérica estuvimos número 20 global en el top 50 global fue lo más arriba que llegamos y que no es una canción masiva que es una canción que es punk público o sea es chula yo la canto en vivo y es impresionante increíble o sea además que da un vibe diferente a lo que hago el resto del show y ese fue el ejemplo o sea como que yo estaba nerviosa porque era mi primera vez retándome a hacer una canción en inglés y no quería quedar como que wow flaqueó no lo hizo bien me alegro que fue así me han invitado a otros proyectos en inglés a los que les he dicho que no porque no siento esa convicción de que voy a romper como con esa canción con esa canción algo me decía que iba a ser brutal me han mandado varios proyectos y yo siento como que si no es para romper no y lo mismo me pasa con las colaboraciones americanas he tenido invitaciones increíbles pero después de Tusa es como que si yo no siento en mi corazón que va a ser algo increíble o que por lo menos a mí me encante como que ahí me parezca que si no va a funcionar o lo que sea a mí me parece que es súper chimba no lo hago o siento que en lo que hacemos no hay que hacerlo todo tampoco ¿me entiendes? yo puedo respetar artistas admirarlos escucharlos sin necesidad pues de tener que grabar con ellos porque a veces no fluye o a veces no somos el mismo estilo o a veces no estamos en la misma onda ¿me entiendes? entonces por ahí voy ¿sí? tú sabes que estuviste también en creo que fue en Coachella que fue ahí que hiciste el homenaje a Shakira homenaje a Celia Cruz Ricky Martin Daddy Yankee soy de los que pienso que todos los artistas deben ponerse a inventar siempre hacer cosas nuevas de repente vi como que recibiste algún tipo de críticas por esa introducción hasta Selena le hiciste un homenaje obvio chulísimo pero recibiste algunas críticas porque no cantaste ni que canciones tuyas pero cuando de repente vas más adelante en el show pues yo vi que entró Becky G o sea y cantaste mira la estructura de la canción yo tenía 60 minutos ok 17 minutos fue el medley que hice los otros fue mi música yo canté maquinón yo canté bichota yo canté ahora me llama yo canté mami yo canté 200 copas yo canté provenza porque en eso lo habíamos lanzado o sea por eso te digo a veces la gente se pega del pedazo pero más allá de eso yo había considerado eso yo había considerado el hecho de que la gente dijera que para yo ir allá de pronto y romper me había tenido que pegar pero Coachella es un escenario que para mí siempre fue como el top de los escenarios que yo puedo pisar hay muchos escenarios donde quiero estar pero siento que Coachella y más como lo viví después de que lo viví sigue estando como que wow es cabrón estar ahí no no eso es otra cosa otra cosa y hay un montón de artistas latinos que me abrieron la puerta a mí para que yo estuviera ahí que nunca habían podido cantar esa música y yo quería que mi show más allá de que fuera un show que la gente podía ver en un tour o que la gente podía comprar un ticket y ir a verlo fuera algo representativo algo que parara ahí a mi comunidad latina y estábamos ahí ¿me entiendes? en un festival que ha sido anglo por muchos años y más europeo y otros estilos estábamos los latinos ahí yo quería que por lo menos esa vez por mí se sintiera más fuerte que nunca y se me ocurrió esta idea de ir a cantar las canciones que para mí fueron las latinas que han sido muy representativas en la historia y es el medley como te digo duró como de 15 a 17 minutos no me acuerdo exactamente pero yo me sentí increíble o sea más allá de lo que diga o piense la gente para mí es muy importante que yo me sienta bien con lo que hago porque yo tengo que salir a dar la cara y si aquí yo me siento en una entrevista y a mí me dicen eso estuvo bien o estuvo mal que yo tenga la convicción de defenderlo claro yo te digo me sentí feliz de lo que hice me sentí feliz porque mucha gente se dio cuenta que conocía música de los latinos que hace mucho no escuchaban la macarena las canciones de Selena Quintanilla despacito que la gente recordó despacito mi gente o sea tú crees que tú no sabes cómo se veía eso todo el fucking mundo haciendo la macarena wow o sea yo les di a todos cojan espacio vamos todos a bailar la macarena literal todo el mundo estaba haciendo la macarena entonces como que poder ver eso de mi comunidad y también cantar mis canciones fue perfecto para mí o sea tuve 45 minutos para cantar mi música y 15 minutos para hacer el medley que quería hacer para mí fue perfecto a mí y vuelvo o sea tu espontaneidad lo que tú quieres siempre se te ve como un gradito de como de nerviosita al principio porque parece que habías soñado tanto con estar en ese escenario y que se te había dado la oportunidad y que conceptualmente pudiste realmente tú hacer y crear tú misma y que ves de repente el resultado puñeta estoy en cochela vete pal cara o sea cómo realmente tú mantienes tú no te tiembla la mano y te dices anda pal cara estoy en cochela esta gente mucha gente vino a verme a mí que es la que hay estoy aquí o sea mira nosotros preparamos eso por más o menos ocho meses cuatro meses fueron como los ensayos con los bailes en escenario en escenario en mi show éramos 137 personas anda pal o sea entre los músicos bailarines la gente de stage éramos 137 personas y eso se nos fue en cinco minutos wow o sea yo me subí cuando me bajé yo dije es imposible que yo haya preparado eso tantos meses wow y ni siquiera lo sentí el segundo me lo disfruté más que el primero obviamente porque el primero era como que todo saliera bien y cómo lo iba a recibir la gente el segundo sí fue más como para mí me lo disfruté más pero sí o sea ha sido de las cosas que yo sé que no que no se me va a olvidar nunca y que me dieron mucha motivación y mucha visión como para decir uy no yo quiero seguir haciendo esto y quiero hacer cosas más chimbas todavía y más grandes todavía y cosas que también marcan que también eres un ser humano que eres fanática de la música cuando conocí todavía tengo la imagen en mi mente cuando conociste a Ricky Martin este que te pusiste bien nerviosa y no me encanta todo o sea mira todos los artistas yo puedo decir hoy que soy en nominaciones de Bill boards que yo poder decir que vamos si Dios quiere que ya llene por ejemplo el estadio de mi casa y ver como esos ejemplos de esas personas obviamente yo me emociono para conocerlos que bueno mira se maneja mucho en el género que supuestamente hay que manejar una película porque la película no sé qué cosa o sea si tú manejas la película te ves no sé cómo no sé qué a mí con esas cosas de las películas yo más bien me vivo mi movie yo me vivo mi movie diferente y yo soy así cuando cuando te caíste que fue uno de los momentos más tristes te dolió con cojones ¿verdad que sí? porque en ese momento no pero sí obviamente te paraste y seguiste el show y levantaste para seguir el show pero yo vi que te diste bien duro y eso como que todo el mundo era como bendito eso fue muy loco se me enredó el pie yo odié esas escaleras el resto del tour o sea eso fue el año pasado en el tour de Estados Unidos toda mi gira en Latinoamérica la hice con esas fucking escaleras y desde ese momento las odié y las bajabas con calma pero increíblemente ya bajaba con calma ya miraba al piso a mí ya no me importaba salir en las pantallas mirando al piso pero yo cada que bajaba esas escaleras ya estaba obviamente más cuidadosa que sí claro fue muy loco porque me caí yo sentí que yo estuve como agachada en el piso como 15 minutos ahí mientras pensaba en que iba a ser me estaba doliendo mucho lo que más me dolía era como yo me partí dos uñas me las arranqué o sea arrancadas que me salía sangre una rodilla y yo decía me estaba doliendo todo me toqué los dientes yo me había pegado en la hoja tenía los dientes o sea te digo que todo eso fue en un minuto yo estaba así para abajo yo solamente me toqué los dientes los dientes estaban todo bien y yo dije como que ay puta me caí o sea me caí en mi primera arena en Miami me caí o sea era un hecho yo me caí entonces yo estaba asimilando asimilando yo me caí me quiero ir me quiero ir quiero llorar o sea me sentía súper avergonzada me sentía súper apenada pero cuál iba a ser la noticia el otro día no iba a ser Karol G llenó en la arena de Miami sino Karol G se cayó y se fue llorando se salió no terminó el show y yo sabía que si yo me paraba y terminaba el show por lo menos la noticia se iba a ablandar más aunque en realidad no se ablandó nada eso fue noticia del mundo pero yo sí me siento súper feliz de que yo haya podido terminar el show yo planeé mucho tiempo tener la oportunidad de llenar una arena y que yo pudiera hacer mi show como lo había planeado iba en la mitad y me pasó eso no me iba a ir iba a dejar la gente con la mitad del show si me entiendes terminé el show pero esa conversación que yo tuve conmigo misma en mi cabeza duró por ahí 15 minutos todo el show corriendo no cuando yo estuve en el piso ok ese momentico mientras me paré eso para mí fue 15 minutos pero fue bien rápido eso fueron como un minuto y algo nada pero en mi cabeza yo me bajé y yo dije que hizo la gente todo ese tiempo que yo estuve y todos eran como que como así que todo ese tiempo incluso muchos de mi equipo de trabajo no se habían dado cuenta de lo que me había pasado yo me bajé después de ahora me llamaron al primer cambio de ropa que yo me hago en el show y en el quick change que es donde está mi equipo que me ayudan a cambiarme ellos veían que yo tenía como que la mano con sangre porque se me rompieron las uñas tenía una rodilla llena de sangre y ellos como pero que te pasó y yo no decía nada yo era como que vístanme yo estaba como que vístanme y yo con las cosas ya salí y salí en la siguiente canción y me puse a llorar como cosa rara que novedad no pero pero sabes que no sé ay ya me caí a mi me hacen mucho bullying todavía por eso yo hasta hice una camisa y todo que es así yo hice una camisa cayéndome por las escaleras que si fácil me caí por detrás más fácil me levanto y eso la chima me la pongo yo creo que la gente lo tomó bien yo creo que la gente yo creo que no está cabrón caerse hay de todo imagínate a mi unos premios en unos premios me pareció la nominación más ridícula de la vida y por eso te digo lo que te digo de los premios o sea es como que algo que a veces es bueno y a veces no tan bueno me nominaron a ridículo del año porque me caí ella decía como que a en serio se quedaron sin nominaciones por favor ¿qué premiación es esa? los premios ahí sí obvio los MTV Miau ah los MTV Miau en serio o sea tantas cosas tan chimbas que uno puede decir de una artista y van a hacer una nominación ridículo del año porque me caí de unas escaleras ay por favor pero bueno y el ridículo del año yo no lo veo como ridículo del año yo lo veo que fue una caída normal pues sí hay gente que se puede reír hay gente que no pero yo creo que tus fanáticos te estaban como que más defendiendo que otra cosa yo no lo vi como que no yo no sentí tampoco nada malo había de todo o sea en realidad tengo que decirte que había de todo había gente que dice ay no real yo sí me reí un montón y todo había gente de todo pero yo por lo menos en el fondo de mi corazón lo único que me pareció chimba es que pude terminar el show sí terminé el show tú no sabes yo al otro día cantaba acá en PR era el show en PR el otro día exactamente y yo estuve toda esa noche habían en mi casa habían médicos fisioterapeutas yo tenía los tobillos inflamadísimos me pusieron electricidad me pusieron inyecciones de esto de lo otro para yo poder estar ready para venir al show y yo decía no 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 o sea a mí pónganme ready si yo no estoy ready como sea yo salgo arrastrándome pues por ese escenario pero yo hago ese show mañana porque lo hago y me fue súper bien usted fue cabrón incluso aportando un poquito más a lo que estábamos hablando del show que viniste sola sin ningún invitado a mí me pareció súper cool que la mayoría de los comentarios eran no le hizo falta a ningún invitado y eso muy pocas veces pasa y no es que esté aquí con la acta era ni nada la realidad del caso es la verdad la mayoría de los comentarios mira yo he invitado tú sabes que se ha convertido ya como en algo pues tradicional de que un artista siempre haya invitado y no está mal pero no llevaste y los comentarios eran mano no hizo falta ella dominó ese escenario completamente y no hizo falta ningún fucking invitado aquí eran los comentarios a todo el mundo toda la gente que yo conozco que fue esos eran los comentarios yo sentí yo sentí yo alcancé a sentir eso y ese era mi miedo más grande o sea yo en todo el tour no tuve ningún invitado en Estados Unidos incluso en Colombia solamente tuve artistas colombianos que emergentes o sea incluso no Maluma no J Balvin pero los que en ese momento estaban me entiendes como Rising como dicen acá en inglés creo que se dice así creciendo si exacto no tuve como hay muchos Rayan Castro hay muchos allá que están hoy no me da yo está rompiendo horrible que rico pero me agradó mucho eso o sea yo siento que si tú vas a si tú pagas un ticket para ver a un artista es porque tú quieres ver a ese artista y más allá de eso pues tú lo quieres ver sin condicionar cómo vaya a llevar su show o cómo lo vaya a presentar y siento que la gente lo recibió súper bien de mi parte así que me siento ready para seguir haciendo conciertos acá tú sabes que que vengas conmigo a hacer podcast te da buena suerte y te voy a explicar porque yo dije en ese podcast que te ibas a hacer dos choros y tú querías hacer uno nada más yo dije que ibas a hacer dos y terminaste haciendo cuántos dos dos ajá ese dos no pegué no y hiciste dos porque a ti te dio la gana o a la producción le dio la gana porque ustedes habrían y ustedes lo saben ustedes habrían uno o dos más y eso era sold out te estoy hablando en serio dos irambizos mínimos más nada voy a decir más nada voy a decir esa es la que hay salió el solito salió el sol está haciendo un calor cabrón y es súper horrible fue puchadora y se puso súper caliente sí horrible yo me sucede no saben que yo estoy patinando en esta silla horrible estoy en Panamá pero te voy a decir una cosa ¿sabes qué puedo decir? que si me trajo la suerte ¿qué? me sentaste en la silla de mi número favorito sin saber sin saber el número tres es mi número favorito ok quiero que la gente entienda algo el mundo entienda algo que está viendo este podcast molusco de Puerto Rico le trae suerte a Karol G ¿será? el molusco de Puerto Rico es como una relación tóxica sí ¿y es tóxica? nosotros tenemos una relación súper tóxica nos odiamos pero pues conversamos no nos dejamos ir no nos dejamos no nos soltamos no nos soltamos no nos soltamos estamos aquí hablando de interioridades pasando la cabrón te caíste que es la que hay ay mi madre empiezas tu USA Tour me estás contando que tienes casi tres horas de show ¿cómo lo estás montando? ¿qué estás haciendo? de lo que me puedas decir ¿qué distinto vas a tener? no te vas a decir nada pues nada gracias por estar con nosotros aquí en Panamá del show no pienso decirte nada lo único que te voy a decir es que hasta yo estoy loca por hacerlo ¿qué nice? es otro flow o sea bien distinto al otro sí obviamente pues la esencia es la misma porque yo soy yo ¿me entiendes? pero pero sí o sea en este show nos hemos esforzado de una manera y ahí de parte de nosotros hay mucha inversión en producción o sea es un espectáculo es una cosa muy muy chimba muy brutal y nada o sea ahí tienes porque tienes que ir tienes que ir voy a ir voy a ir estoy hablando con con Raymond que me diga qué fecha vamos en qué momento en qué ciudad no no sí no pero yo lo con ellos le tiro por el whatsapp vamos para allá a cubrirlo full y yo disfrutármelo a mí a mí me encantan los conciertos y me lo disfruto muchísimo vamos a hablar un poquito sobre música nueva sé que en este momento cuando está saliendo este podcast ya tú anunciaste en tu cuenta de instagram que vienes con música nueva estábamos hablando un poquito fuera del aire fuera del aire no como estoy en radio digo fuera del aire fuera de cámara este hablando un poquito sobre la colaboración que vas a hacer ahora y quiero que le cuentes a la gente la historia de este tema que vas a lanzar y que no va a estar en tu disco si está en mi disco va a estar en tu disco está en mi disco lo que pasa es que esta canción es especial porque obviamente en la disquera de pronto se preocupan un poco porque hemos sacado mucha música que gracias a dios le ha ido muy bien y ha charteado y está ahí en el top mami provenza todas bichotas tuza maquinón gracias a dios pero llega un punto donde uno como yo hago música porque me encanta yo hago tanta música hay canciones que yo quiero sacar porque me gustan no me interesa lo que pase con ellas me parece una chimba yo tener la oportunidad de sacar una canción porque yo quiero que la gente por ejemplo en el caso de esta porque quiero que la gente perree con Karol G en la discoteca es una canción que literalmente le va a sacar motas a ese pantalón ¿literal? literal ¿le va a sacar qué? motas usted ha visto cuando el pantalón se llena de punticos ah eso como sí como como cuando se pone viejito ah sí sí como sí como puntos blancos yo no sé como se le dice aquí esa madre usted ya el pantalón nuevo ¿cómo? gaseado sí gaseado cuando el pantalón está gastado gaseado le pasa el rolito sí 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 como un puntito blanco tranquilo así van a dejar los pantalones de tanto perrear yo no sé me encanta esa canción y como te digo cuando se la presenté a la disquera fue como saben que yo ya hay un plan porque yo ya tengo la música mi álbum los sencillos gracias a Dios pero esta canción cuando apareció salió la hicimos cuando la hicimos fue una chimba de momento y de fiesta cuando creamos esta canción nada les dije antes de que salga todo lo que vaya a salir yo quiero sacar esta canción para mí obviamente lo visual es muy importante le hicimos un video que me parece re top le hicimos un video que al final eso parece hasta una película de terror el final me encantan las películas de terror y la canción se llama gatúbela gatúbela y es como mi forma de ver una gatúbela siempre he dicho porque la gatúbela siempre la disfrazan de gata y ya ok o sea porque no se dan de otro flow y hacen una película de terror bien chimba con una gatúbela que sea una felina que no sabe lo que hace ni se acuerda pero hace ¿me entiendes? película de terror lo película de terror y y puede expresar muchas cosas en esta canción la canción me encanta el junte es legendario o sea tener la oportunidad yo he sido como te decía ahorita yo he sido muy fanática del reggaetón desde hace muchos años y los dúos me fascinaban muy demasiado demasiado fanática de Plan B y su música en realidad era de las canciones que uno se perrea en la disco ehh invitamos a Maldi Maldi a Maldi Maldi de obviamente Chencho y Maldi Plan B ese es el junte obviamente ahora Chencho Corleone estaba como solista y tú estás rompiendo la fucking madre Chencho Corleone yo ahorita lo voy a mostrar que se me diga que lo el tema él la va a visitarme la y yo somos muy panas va a visitarme y yo le pongo la música que tengo cuando yo le pongo esa canción él dice diablo caro perreo de la mata bla bla eso lo otro estamos ahí todos súper felices pa 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 uy carol pero a mí me pidió un junte y yo tranquilo dígame a ver si es el que yo estoy pensando y le dije ojalá no seas predecible pues o sea vamos a ver y me dijo esa canción la rompe Maldi horrible y yo mentira Raquel Mojito imagínese si Raquel Mojito eso es buena suerte el hecho es que yo ya yo le dije yo estaba pensando lo mismo yo estaba pensando en Maldi y lo contactamos rompió o sea suena suena Maldi pero duro perreo marroneo no y que chimba que la gente o sea él no ha dejado de trabajar pero que chimba que la gente lo escuche ahí lo escuche conmigo yo soy feliz vuelvo y te digo pase lo que pase con la canción no me interesan los números me interesa que yo vaya a sacar este tema que quedó como a mí me gusta que está Maldi que rompió ese verso que el video es una chimba y que yo sé que mucha de la gente la va a perrear y que por lo menos mis fanáticos nos la vamos a apoyar en el tour ojalá te guste si yo bueno ojalá te guste no la he escuchado no he visto el video ahorita te muestro todo pues para que me digas ven acá cuando tú te ves en los videos que te ves sexy vamos a hablar claro te ves sexy cuando tú ves te dices teatro me veo sexy tú misma te lo dices no sé porque mira que yo en Provenza no me veía sexy no te veo sexy en Provenza no siento que era otro vibe otro vibe o sea siento que Provenza era un vibe de más bien como yo quería hacer un video yo siento que Provenza cuando la escucho desde que la creamos era como todo muy good vibes si me entiendes un feeling chill y eso era lo que quería expresar en el video pero pues la gente dice que en Provenza no sé yo no siento que en Provenza creo que te veías más sexy en Bichota que en Provenza ¿será? sí pero yo tampoco siento que me veo sexy en Bichota que no ¿cómo va a ser? a ver yo digo yo creo que yo me veo sexy ¿en dónde? ¿en qué video? yo creo que en Bichota te veía sexy tú sabes te veía y el maquinón el maquinón sí pues yo siento que yo el maquinón yo me veo súper mamacita pero más de linda como que el feeling mira que yo salí vestida como un tombo y a mí me gusta decir como niño la mayoría Provenza te veía bien me está enseñando fotos te veía muy bien Provenza yo no sé por qué no te ves sexy es que uno es un autocrítico yo me siento me gusta más como me veo linda o no siento que me veo más sexy en el maquinón en el maquinón al final ya está todo el mundo así como ¿por qué cortaron el video en este momento con la parte de Mariah? la gente siempre tú sabes cómo es que a la gente le gusta hay cosas que hay que dejar así como un poquito la imaginación hablan al respecto muy bien así que Gatú Verá se llama el tema con Maldi ¿cuándo sale este tema? el 25 25 este tema en todas las plataformas digitales va a estar en tu próximo disco va a estar en mi disco que por cierto tú me estás dando quejas hermano vengo a Puerto Rico estoy porco tiempo a mí no me gusta irme de aquí pero me tengo que meter al estudio tengo que sacar el disco viene el disco por aquí háblame un poco de tu disco también mi disco mi disco iba a salir en febrero ¿y qué pasó? no, que hasta que yo no sienta que está perfecto no sale no, en realidad he hecho demasiada música uy, yo el año pasado escribí muchas muchas demasiadas canciones pero siento que expresaban mi momento del año pasado y como ya me siento diferente es muy triste porque familia hay muchas canciones que ustedes no van a escuchar y que son una chimba pero que yo decidí que no quería sacar entonces casi que empecé un proyecto nuevo este año para el lanzamiento en febrero ya me sentía diferente ya es otro vibe y he estado en esas trabajando mucho tengo una visión muy especial de lo que quiero hacer los detalles son muy importantes para mí cada día es como que quiero cambiar algo cada día es otra cosa pero pero por ahí voy ¿tienes a Hugo de Drone volviéndose loco o estás trabajando nada más con él? y me tiene loca y me tiene loca a mí también nosotros también somos tenemos como pensamos muy igual en muchas cosas pensamos diferente en muchas cosas pero eso es lo que yo siento que hace la química perfecta para cuando hacemos música yo le doy muchas vueltas a una canción Provenza como comenzó en realidad como que al final le dimos un par de vueltas a como quedó sonando y en esas también estamos en el álbum está muy teso o sea hoy está en otro nivel demasiado ha evolucionado mucho y me parece muy brutal que yo llevo nueve años trabajando con él casi como productor de planta o sea es con él que casi siempre me siento a hacer música y me encanta ver en el nivel en el que está la mayoría creo que casi todo el álbum es con él pero tenemos también tengo producciones con otros productores cosas que he hecho con otros artistas vuelvo y te digo para mí la canción tiene que ser perfecta yo no soy celosa con empezar a escribir una canción involucrar gente llego a un punto a mí me pasa mucho que la procrastinación la procrastinación yo hago empiezo un proyecto paro tengo que parar y lo empiezo a escuchar y digo me está tirando muchas melodías pero yo quiero irme a otro vibe entonces quiero involucrar a tal persona para mí es que la canción quede perfecta más allá de lucir como porque siempre tratan de restarme un poquito el hecho de si escribo no mis canciones yo te puedo decir que yo participo creativamente del 100% de mis canciones pero no soy egoísta en traer gente que le sume a la canción porque yo lo que quiero es que la canción sea perfecta para mí para que cuando la gente la escuche sea perfecta para ellos también entonces tengo canciones que he trabajado con gente con la que vamos a escribir música con la que nos sentamos a hacer música y fluye increíble me grabé mucho me compré una camarita y me grabé mucho haciendo este álbum tengo unos videos espectaculares pues que te lo juro que si la gente tuviera la oportunidad de ver todo como nosotros no es que yo cuando creo ponía cámaras y me grababa con el equipo y nosotros para hacer música no es como que vamos a sentarnos a hacer música sino que siempre casi siempre sale estamos parchando y sale una canción increíble entonces este álbum va a tener un vibe brutal yo siento que va a ser muy especial mucho reggaetón mucho estilo así como Provenza estamos a tempo ok estamos a tempo es increíble porque mi álbum a como iba a salir era otro vibe y en ese momento yo creo que cuando la gente escuche la música va a representar mucho como me siento ahora la gente lo va a entender tú sabes que yo tengo que invito a la gente que vaya a buscar ese podcast yo tengo un tutorial con O'Biond The Drone primero la entrevista con O'Biond The Drone quedó increíble la pueden buscar aquí también produjo Provenza de Karol G que esa canción ahora mismo mientras tú estamos hablando aquí eso está sonando no sé en cuántos miles y millones de radios ahora mismo de teléfono Provenza Bichota Tusa Provenza El Barco El Barco El Barco 200 Copas pero también aquí en Molusco TV él fue al programa de radio y nos enseñó el tutorial de cómo creó el beat de Provenza fue como que básicamente yo Provenza la arranqué con este sonido este sonido que está aquí que es con este así nació Provenza increíble una locura y él lo hace ver súper fácil pero no lo ve necesita hacer un video de dos minutos o de cinco mostrando cómo creó una canción pero en realidad al final del día o sea los cambios y todo lo que hay detrás Provenza era en un tono le subimos el tono la volvimos a bajar la volvimos a subir le cambiamos este beat le pusimos un dembow lo filtramos le pusimos le quitamos hasta que es la canción perfecta ¿me entiendes? y así o sea ay Dios mío tuvo 29 versiones 29 ay Dios mío esa sí y hay una de las canciones del álbum que la toma 19 fue la toma que quedó no de tomas que hacíamos únicas corridas sino como que hicimos 19 versiones hasta que quedó la que nos gusta y así bueno así voy escudiendo la música un poquito intensa pero que salga como quiero ¿me entiendes? tú eres porcajolic completamente o sea todo lo que tú me estás diciendo ahora mismo o sea aunque tú tienes tu equipo de trabajo siento que tú estás en todas las divisiones siento que tú estás ahí siento que incluso le das un día libre de trabajo a tu equipo y Carol está llamando mira se me acaba de ocurrir esto estoy especulando mi equipo también es que estamos súper conectados pero yo soy muy así o sea yo por ejemplo voy en el avión y no soy capaz de dormir siento que necesito vuelos de 5 horas 6 horas todo el mundo es durmiendo yo soy escribiendo lo que quiero hacer y yo soy muy partidaria del plan de trabajo o sea yo funciono con el plan de trabajo entonces si yo quiero hacer algo me quemo horas pensando en cómo necesito qué necesito hacer para llegar o sea me ocurrió que quiero hacer esto cómo lo voy a hacer no tengo ni idea pero empiezo a hacer un plan punticos cómo me puedo acercar bueno entonces si quiero llegar ahí yo conozco a esta persona que puede hacer esto y empiezo a hacer planes de trabajo y hago opción 1 podemos hacer esto opción 2 podemos llegar por acá opción 3 podemos llegar por acá y todo en mi vida funciona como así hago plan de trabajo para todo para poder llegar a las cosas y tengo un equipo que cuando yo les expreso esas ideas que tengo también vienen con unas ideas para atrás increíbles o sea somos así qué bueno me siento súper bendecida tú sabes que yo tuve la oportunidad de compartir con tu señor padre en República Dominicana en los premios HIT papayí papayí súper orgulloso de ti me sorprendió muchísimo que nos reconoció a cada uno de los miembros del programa de radio de Molusco y el Rey de la Punta este por nuestros nombres a Robert con Robert a Lee con Lee a Pamela con Pamela hey Jorge Pavón cómo estás Molusco señor Molusco y yo wow random y yo cool y empezamos a hablar y toda la cosa qué pasa en una noche me lo encuentro en la barra con tu mamá y estaban ahí compartiendo tu papá estaban de vacaciones justamente estaban de vacaciones allá en RD en RD en Cascana y me dijo algo que quiero compartirlo contigo algo bien bonito y es como y lo digo porque demuestra claramente el amor que tus papás y específicamente tu padre tiene hacia ti obviamente él manejaba muchas cosas tuyas antes al principio de tu carrera todo todo y él me dice bueno aquí viendo la nena crecer estoy bien contento tuve que me dijo literalmente tuve que que soltarla me dolió mucho pero no me arrepiento ahí está ahí la veo creciendo mi bichota si tuvieras los mensajes que mi papá me deja en mi teléfono o sea él es como yo nosotros no nos cansamos de celebrar nada y obviamente pues mi mamá se celebra todo mis hermanas se celebra todo pero mi papá y yo tenemos como una conexión más especial porque él era mi manager yo era la que cantaba nosotros fuimos como el equipo entonces yo llamaba y decía como que hey hablas con la secretaria de Karol G él era el manager él era el rock manager él era el DJ él era todo o sea hacíamos todo él y yo y todavía él me dice mi negrita de acero o sea yo soy la morenita de la casa o sea de todas soy como la morenita de la casa el papá de mi mamá es de la costa de Colombia o sea lo tengo en la sangre me dice mi negrita de acero y todo el tiempo me pone que se sorprende mucho él empezó con una idea yo muchas veces quise desistir incluso dejamos de hablar por un tiempo porque yo me fui a Estados Unidos y no quería hacer más música quería estudiar otras cosas wow y dejamos de hablar para él fue inaceptable porque él tenía como que la convicción de que el día de mañana todo iba a funcionar entonces él siempre me decía como bebé si te cuesta mil te van a dar un millón si te vale un millón te van a pagar diez millones o sea no hablando en dinero hablando en esfuerzos si te cuesta eso te lo van a devolver demasiado grande yo llegué a un punto que le dije como pa y en qué momento uno siente como que ya fue suficiente o sea yo empecé a hacer música desde el 2006 y yo sentía que en el 2008 yo ya no quería hacer más música en el 2012 menos en el 2013 me volví a reconectar pero él real mi papá siempre era como que vaya haga lo que quiera que usted va a volver porque yo sé lo que es él como que yo no sé él siempre tuvo la convicción y por eso cuando me gané el Grammy los hubiera que celebrar conmigo la gente siempre lo ve en los premios conmigo estos días estábamos celebrando que inauguramos la oficina y él estaba ahí conmigo siempre está conmigo porque de verdad mi papá se la vivió demasiado conmigo dejó su carrera dejó su trabajo por trabajar conmigo y hoy todo lo que pasa es porque creyó en mí más incluso de lo que yo misma creé en mí mi papá forjó mucho mi personalidad como de mujer fuerte de mujer que aguantara nosotros nos tocó aguantar muchas cosas y mi papá era el que estaba ahí como que bebé no te dejes que no te importe esto y a mí me dolió y él decía pero por qué te va a importar lo que diga esa persona por qué te va a importar lo que diga ese por qué te va a importar si eres mujer o no eso o lo otro él es él es todo él es todo y el hecho de que te suelte en cuestión de que diga ok yo ya mi trabajo llegué hasta aquí yo creo que tú pasas en este próxima o sea que evolucione eso demuestra claramente que él no es este típico padre que ve un signo de dólar no él está viendo a su nena él quiere que pase segundo nivel tercer cuarto es quinto nivel aquí yo te puedo contar una historia que para mí es una historia increíble y conozco muchas historias yo hago mi compañía se llama Girl Power King pero mi compañía no es nueva de ahora o sea yo la creí la registré hace años pensando en que algún día o sea fue el segundo tatuaje que me hice en mi vida pensando en que algún día iba a ser súper grande iba a ser una compañía de muchas cosas yo no no quiero manejar artistas yo no quiero pero sí como empresaria quiero hacer muchas cosas productos y yo hago un documento de abogados para hacer mi compañía y yo pongo a mi papá con un porcentaje de la empresa porque pues obviamente él está conmigo está invirtiendo en mi negocio y todo yo no estaba con él entonces yo firmo un papel con una autorización para que vayan y lo firmen sin mí de un notario y cuando me devuelven los papeles para atrás mi papá había cambiado todo y mi papá se había quitado completamente el porcentaje o sea yo era la dueña absoluta de la compañía y yo decía como papá pero si tú estás invirtiendo tu tiempo si estás invirtiendo todo él dijo no a mí no me interesa yo no quiero nada yo quiero ver que tú cumplas tus sueños o sea yo entendí que en serio mi papá creía demasiado en mí ¿me entiendes? creía demasiado en mí estaba cero pendiente de lo que fuera a generar o no fuera a generar él simplemente estaba pendiente del sueño y de lo que yo pudiera crecer o evolucionar o cumplir en metas y sueños y eso me pareció muy lindo vuelvo y te digo conozco muchas historias la de mi papá es muy especial a mí quería contarte esta anécdota porque fue bien genuino y fue algo sumamente random que ocurrió la conversación en el hotel déjame compartirse a la Carol algún día se lo voy a comentar a Carol no pensé que era tan rápido pero sí me pareció me pareció muy bonito me pareció muy bonito de tu papá que básicamente lo que quiere es lo mejor para ti bueno y menos para sus hijos y sabes que está ayudando un montón de artistas nuevos o sea ayuda los aconseja vuelvo y te digo sin esperar como nada porque también lo hizo conmigo lo hace porque lo apasiona él siempre quiso ser cantante pero él canta él hace sus canciones no yo lo he visto baila salsa el papá de Carol dice que está buscando eso el otro no mi papá es como yo para nosotros cada día cuenta para cumplir un sueño y él todavía tiene vida y todavía tiene juventud en su corazón y en su mente y él se ve joven es una chima porque yo lo veo que cuando yo lo vi cantando allá yo decía a mi papá ese es mi papá ese es papá y él está ahí presente en lo que sea le encanta cantar le encanta la gente él es así como yo así somos miren el video mientras hablo con Carol el video que está corriendo ahí yo me lo encontré en República Dominicana bailamos en un after party bailando a otro nivel la pasamos sumamente sumamente cabrón incluso el video cuando 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 entonces veo la visión de tu papá que lo bató con lo que comentó Arcángel hace como una semana o dos aquí en este canal y me dijo dijo esto se me olvidan a veces está bien ¿entiendes? es que es verdad no porque realmente Carol está dura durísima no dura no durísima ahora mismo está más duro que ellos dos está más dura que ellos dos que es la verdad dijo que tú eras la dijo claramente que tú eres lo más grande que hay en Colombia hoy por encima de por encima de todos los artistas dijo literalmente ¿en serio? lo dijo o sea sí sí lo dijo lo dijo lo dijo yo no te voy a mentir me encantó no quiero crear el titular para he aprendido no voy a he aprendido no quiero alterar nada no 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 sabía que yo he hecho muy chimba sí lo dijo lo dijo lo dijo bueno lo acaban de ver la gente obviamente tú no lo viste porque estábamos grabando y obviamente producción lo metió pero él dijo que tú eres el artista más grande hombre y mujer de Colombia hoy lo más duro que existe literalmente lo acaba de decir lo dijo Arcángel un tipo que conoce el negocio que se pasa sentado en una silla observando el género y la industria lo dijo y obviamente quiero saber qué tienes que decir al respecto en cuanto a eso ay no 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 sé que gracias a Arca por muy chimba si piensas y pues yo siento como que todos estamos haciendo cosas impresionantes y para todo el mundo pero muy chimba si piensas eso de mí que rico en realidad siempre en mis metas ha estado que que dejen de diferenciarnos entre es la más dura de las mujeres o es el más duro de los hombres y que simplemente claro quien está haciendo cosas chimbas este esta este esta todos si me entiendes entonces me parece muy brutal que no no como se dice género los géneros el género pues que no lo ponga como el género así que no no metan a todos cuando en una nominación dijeron mejor artista del año ahí yo me sentí como wow porque siempre era como que mejor artista femenina ah sí 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 siempre me entienden que no por género si no me entienden los pongan todos a competir en una misma categoría me parece brutal que pienses que lo que estoy haciendo va más allá de eso definitivamente no no me parece bueno tú sabes que Arca se va se va se va a lo loco en el sentido de que dice lo que piensa y lo expone y así es definitivamente sí está ahí siempre me encanta en la pelea ven acá Carol hay una de las cosas estuviste en la inauguración del restaurante de Bad Bunny sí pasamos pasaste espectacular se ve a cabrón el restaurante se ve a cabrón impresionante sí se ve increíble ya rápido la gente quiere atarte siempre porque la gente yo vivo encabronado en serio tú no me lo vas a ver ay yo es que me ataron y me ataron que me ataron bueno que ahora vas a poner esto como si a mí tú sabes por qué yo traigo este tema y lo voy a traer porque es que es como si las mujeres no pudieran tener un amigo hombre normal porque rápido te atan ¿por qué? o sea ¿por qué te tienen que atar? ¿cuánto tiempo ya llevamos de novio tú y yo después de esa entrevista? nadie ha dicho eso no te sorprendas tú te imaginas no estos tipos tienen que salir o sea no hay de otra porque que no no pero en serio entonces yo leía lo comentario y yo decía pero no puede ser esta amiga que está contenta que un amigo abrir un restaurante muy rico o sea en realidad a mí me encanta tener la oportunidad de juntarme con colegas sin hablar de música ese día llegué o sea Badbon y yo no somos dos personas que hablamos todo el tiempo o sea en realidad somos muy poquitas las palabras que compartimos pero cuando nos vemos siempre es como que hay un vibe muy chimba estamos ahí Jacob Mora él y yo en la mesa hicimos 50 mil shots fondo enteros hablamos de lo bien que le está yendo a todo el mundo en el género porque algo que comparto con él y con Mora y con Jacob es como que eso tan chimba de poder celebrar los éxitos de los otros estamos ahí hablando como mira lo que le está pasando a este tan duro este lo otro hicimos 50 mil shots fondo enteros luego nos fuimos para una disco en el perreo intenso y ya y con seguridad que ni hablaremos de aquí a no sé cuando más otra vez ni nos veremos pero me alegra poder tener esa oportunidad de compartir con colegas algo más humano que no sea solo música ya me parece bien me parece espectacular hablando un poquito de tus vacaciones te fuiste de vacaciones como semana y media o dos te vi llorar que estabas llorando porque estabas en África estabas viendo la tarde porque lo soñaste pero estábamos hablando ahorita de los lugares de vacaciones que uno va porque dicen que está cool pero no están tan cool nada ¿cómo te fueron tus vacaciones? ¿qué lugar que realmente fuiste está cool y cuál no está tan cool? a ver Santorini rechimba está buenísimo la fiesta ya fue otro nivel ahí fue que hablaste de inglés ahí fue que hablaste de inglés Santorini este ahí les expuse mi nivel de inglés estoy feliz aquí en Santorini con mis amiguinis ahí pasamos brutal luego fuimos a Dubái en Dubái tengo que decir que ¿qué tal Dubái? ¿nunca he ido? normal ¿no es esta cosa como las fotos se ven más cabronas que el lugar? no el lugar es muy impresionante pero siento que a mí me gusta como más lugares con los que uno de verdad conecte más allá de qué chimba como se ve lo que sí te puedo decir es la tirada del avión valió toda la pena del mundo yo nunca en mi vida he sentido nada parecido o sea yo desbloqueé un nuevo sentimiento que no sé ni cómo se llama cuando yo me tiré de ese avión pues yo literalmente me tiré de ese avión y yo dije pues puta este mundo es para conquistar y estoy ready ya yo no sé yo qué sentí pero aparte de sentir la boca muy seca porque ese viento en la boca es lo peor eso fue muy chimba pero de resto yo no sentí como pasé muy rico pero o sea como que ya fui ya África ¿qué tal? Molu África todo el mundo debería ser obligación que la gente pueda ir a África ¿qué tal África? o sea ¿dónde fuiste? yo fui a un lugar fui a Kenia ok aterrizamos en Nairobi y de ahí cogimos una avioneta para un lugar que se llama Mazaymara eso suena bien caro eso suena muy chimba eso suena caro eso suena que eso son cuatro entrevistas de Karol G eso suena muy chimba eso suena muy chimba pasamos impresionante y sabes que es un lugar donde uy uno se le olvida yo era como que tan rico uno olvidarse de que existen las redes sociales de que uno tiene que estar poniendo cosas para contarle a la gente en qué estado en qué no está o sea es otro mundo es como que hace de cuenta yo me sentía como niña chiquita cuando no había nada de eso y lo único que había era el compartir con los amigos cuando iban y lo visitaban a la casa de uno yo estaba con mis amigos todos estábamos desconectados o sea yo grababa videos y hacía cosas pero porque yo soy de las que quiero volver a vivir el momento y lo quiero volver a ver ¿me entiendes? pero no estábamos nadie pendiente de subir nada compartimos con la gente de allá menos que saben de redes sociales o sea la gente de allá los nativos de allá sí que no tienen ni idea de nada de eso y como que devolvernos en el tiempo en ese sentido fue muy especial además de que la cultura lo de los animales vivir con ellos o sea en la casa donde estábamos uno salía al balcón y estaban las cebras las jirafas o sea estábamos ahí entonces creo que eso una experiencia impresionante y después de trabajar tanto porque tú trabajas con cojones es la realidad y yo siempre soy bien creyente de que uno tiene que realmente vivir además de trabajar porque imagínate tú no a qué costo digo yo si estamos trabajando tanto pues tener la oportunidad de hacer cosas que uno no pensó nunca que podía hacer y para mí viajar es lo máximo más que la rumba más que la fiesta aunque me encanta yo paso muy rico si salgo pero para mí los viajes conocer lugares comer en restaurantes todo eso me fascina muy bien muy bien sé que tengo que cortar casi la entrevista sé que te tienes que ir de PR para meterte en el estudio y terminar el disco Roche porque tus fanáticos lo piden urgentemente yo tengo un par de preguntas que yo quiero que me las contestes lo más rápido que pueda no, no, no ahí está Duby el que me peina si por favor vente papi peinamela peinamela para terminar cabronamente aquí la entrevista estoy súper despeinada sudando horrible entonces no con este ojo llorando Molu me tiene llorando si yo soy todo sentimiento y soy muy profundo en mi entrevista pregunto ¿cómo se llaman las preguntas? no ¿es especial o es qué? tengo dos clases de preguntas ok tengo dos clases de preguntas la primera que quiero preguntarte ¿qué pasó con la sé que ¿qué pasó con la serie de Griselda Blanco? que ibas a actuar en Netflix ya va a salir ¿va a salir cuándo? claro Roche dime cuándo no, no diga fecha no quiero que después me digan va a salir muy pronto ¿qué tal tu actuación actual? ¿qué tal? a mí me fascinó o sea a mí me fascinó actuar lo difícil es que son días muertos no días muertos o sea para una producción tan grande es un día entero en una escena no en un capítulo en una escena sí 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 repetíamos una escena 70 millones de veces porque las cámaras estaban así luego estaban así luego estaban así luego estaban así y bueno eso fue como ejercité mucho mis paciencias soy una persona muy proactiva me encanta estar haciendo cosas es brutal a mí me encantó el papel que hice te voy a recomendar una película yo hice una película ok ¿en serio? tengo 13 películas tengo 13 películas ok no sabía sí tú estás hablando con un actor pero ¿qué le pasa a Karol G? y aquí te lo prometo que me voy a ver ¿cuál es la que usted me recomiende? me la voy a ver y te va a escribir hay una ¿qué joyita es uno? no, no, no hay una que se llama ¿qué joyita es uno? que está por ahí en YouTube en mi canal pero esa es piratía no pero hay una bien bonita se llama Marcelo Marcelo ok está en pantalla tú sabes que hay una aplicación que se llama pantalla que es como un Netflix latino ajá búscala Marcelo ok esa es de una historia bueno es una comedia una un drama comedia me la voy a ver en serio cuando la vea le dice a Raymond y Raymond que me diga ok y en serio y ahí hay muchas películas mías yo he hecho dos mil riqueños uno no sabía pero ya en serio me voy a poner hice una película con Ozuna que se llama que león ok ah pero yo supe esa película no sabía que estabas ahí yo hice de masa el personaje de masa sí ahí está sí y pero y piensas que realmente este vas a seguir haciendo películas y series a mí me encanta eso tú sabes que a mí me ofrecieron un papel para la película de Aquaman un papel súper chimba pero el compromiso era tan grande que me dejaba me daba su soltar tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero me entiendes primero lo primero en mi música es en este momento lo más primordial en mi vida tuve que rechazar ese papel a mí me encantaría hacer la mala de una película espérate que te ofrecieron en dónde para hacer dónde me dijiste en la película en Aquaman y dijiste que no no podía rechazaste a DC qué barbarie no podía yo creo que mi equipo pensó lo mismo rechazó a DC bueno te de titular Karol G rechaza a DC no pero imagínate eso es algo que eso fue todo el año pasado sí ok o sea tenía que haber dejado de trabajar todo el año pasado mira mi año pasado cómo fue sí 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 entonces me entiendes yo creo que uno se tiene que poner tareas primero yo agradecí infinitamente el papel era re top y me encantaba sentía que yo lo podía hacer y me encantaba pero pero ibas a trabajar con Amber Heard qué terrible pero no hay una película ay sí sí hay una vacante hay una vacante no yo quiero que me inviten a hacer la mala de una película o hacer una película de terror así bien me encantan las películas de terror está cabrón cuando te va tan cabrón que todo te llega a la vez y no puedes aceptarlo todo es como bien es como una impotencia ¿verdad? sí la verdad a mí me dio duro o sea rechazar a Guaman en serio pero es verdad tengo un tour tengo que hacerlo y vamos a cantar y no solo el tour o sea es que piensan mi año pasado o sea yo el año pasado preparé muchas cosas para este año también o sea hubiera sido completamente muerto y de pronto no hubiera estado donde soy hoy entonces unas por otras ya después tendré la oportunidad de hacer más cosas claro que sí van a aparecer 20 oportunidades definitivamente no tengo la más mínima duda sé que tu hermana está embarazada de nuevo va a ser Titi de nuevo no yo soy Titi primera vez es tu primera vez de Titi sí o sea estamos pero que nos morimos de la felicidad ¿vas a ser la eterna tía o algún momento también quieres tener hijo? a mí me encantaría yo siempre he dicho que yo soy muy mi familia es una chimba y somos muy unidos y no solo como con mis hermanas sino mis primos en grande mis tíos todo pero no sé a mí me encantaría pero tan raro que sea el mundo no sé no sé vamos a ver lo que Diosito quiera para mí y que hablas del mundo el mundo está bien cabrón y tener hijo en estos días hay que pensarlo dos tres veces y tú una mujer que te va exitosa mira tu línea de pensamiento tan raro que está el mundo o sea no necesitan seguir los problemas económicos es el mundo sí el mundo tomar una decisión de tener hijos y traerlos al mundo con lo que estamos viviendo es complicado pero me encantaría obvio o sea yo sería feliz me encantan los niños yo me derrito pero pues vamos a ver tengo unas preguntas antes de irnos tengo unas preguntas que quiero hacerte que son cosas que uno encuentra en internet tuya a ver a ver si son reales o no desmintiendo la internet el segmento aquí en Molusco TV dice aquí unos datos que uno encuentra si son verdad o mentira detestan los mariscos horrible eso es cierto cierto no te gustan los camarones soy alérgica para que ni me friten las papitas en el aceite donde fritan el pescado odio no como nada que nade nada de nada no yo he leo horrible y no entiendo como la gente hace para comer eso bueno y me gustan los camarones los camarones lo respeto obvio pero no no me gustan muy bien eso es cierto corillo bueno dice aquí quieres tener 5 hijos en internet quería eso en el pasado cambiaste si quiero tener hijos no creo que me vaya a dar para tantos ok ok no nos podemos ir de aquí y hablar de tu oficina que cabrona esta tu oficina tienes que ir que cabrona es la oficina soñada vete pal carajo que oficina cabrona allá vamos a escucharlos allá espere que cuando yo tenga llamada algún radio te va a decir vamos y lo escuchamos allá bien chido muy bien incluso podemos grabar el podcast allí no esa oficina es y sabes que tengo un montón de niñas que trabajan en una chimba yo tengo como 12 niñas que trabajan conmigo porque mi oficina se llama girl power es importante para mi ok o sea la mayoría son niñas y esa oficina corre ellas son felices allá mi hermana que la estoy viendo desde aquí ella es como la cabeza y la lidera ya de todas o sea se pasa muy rico ¿cuánto tiempo tomo hacer la oficina? y obviamente ya dijiste o sea no tan solo es para firmar artistas ni nada sino también productos no pero yo no quiero no es nada no tiene nada que ver con música o sea en realidad yo ni voy a firmar artistas ni voy a hacer no es otras cosas de negocios de Carol G y de Carolina yo quiero ser una mujer empresaria pero en realidad nosotros empezamos con ese proyecto como dos años Iván hace dos años el de tener la oficina y que pudiéramos decir la queremos comprar la buscamos que nos diera que tan 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 que la construyéramos como yo quería que estuviera hasta que por fin la tenemos créeme cuando vi las imágenes bueno yo las publiqué en Instagram es hermoso tuve que publicarlas en Instagram y dije que fue hicina porque yo creo que todo el mundo que trabaja que es empresario sueña por tener su espacio y que se va así de bonito y poder lograrlo es cabrón no y que sabes que uno puede ir a trabajar a un lugar donde desde que uno llegue se sienta grande ¿me entiendes? porque yo siento que todo todo lo que uno visiona uno lo tiene que sentir grande y si yo puedo darle pues como a mi equipo un espacio donde ellos sientan que van a trabajar a un lugar donde se sienten una chimba yo sé que todo va a fluir mejor es hermoso tienes que ir no y yo que bueno siento que estamos penetrando los manos no sé si ustedes nos han dado cuenta pero claro y yo ¿cuánto nos iría a durar eso? no sé bueno nada ese momento bueno que tenemos después de esta entrevista te vas a dar cuenta que nos va a durar nos va a durar nos va a durar nos va a durar tú sabes sí sí full full nos va a durar tú sabes que no hay nada mejor que poder tener su compañía cuando tú estás viendo todo tu equipo de trabajo y dices te atrever toda esta gente trabaja porque yo estoy aquí y obviamente uno se siente con una gran responsabilidad con un temor cabrón porque si tú fallas estás jugando con las bichuelas de todo tu equipo de trabajo a mí me pasa muchísimo y digo diablo mano tú estás muy heavy es heavy ¿verdad que sí? sí ¿tú sientes lo mismo? muy pesado claro eso se siente pesado porque en realidad pues hay unas cosas que en la vida uno está dispuesto a arriesgarse no importa qué pero a veces que uno tiene que pensarla más porque no se trata solo de uno sino de un montón de gente que viene detrás de definitivamente pero gracias a Dios pues nos ha ido muy bien ok las últimas tres preguntas para terminar este podcast que me están haciendo señas tres preguntas para la bichota Karol G ok ¿qué cosas sencillas extrañas que no puedes hacer porque obviamente ya eres famosa? algo sencillo que lo puedes hacer antes pero ya por tu nivel de fama no lo puedes hacer y lo extrañas full no lo mismo que extrañamos todos salir más tranquilos y no tener que pensar tanto para salir y hacer las cosas seguridad y la mierda pero yo por ejemplo yo hace paseo mío me fui sin seguridad me fui con mis amigos y nos fuimos solos y en los aviones yo saludaba a la gente y eso fue una chimba yo ni me llevé seguridad yo estoy como que en eso soy más relajada ok pero no sé tener la oportunidad como de salir un poquito más desapercibido eso es rico a veces muy bien no me quejo tampoco muy bien otra pregunta ¿tú das segundas oportunidades? yo doy segundas oportunidades ¿sí? doy una una ok ¿cuál es tu toto de favorito y el menos que te gusta? ¿cuál es tu toto favorito? y yo en serio me pregunto eso coño yo siento confianza y ya pero no es para tanto en la vida no y yo me pregunto eso en serio y yo en serio ¿cuál es tu toto favorito? en la vida en la vida preguntaría eso en la vida preguntaría y yo aquí pensando y dice ¿cuál será? mentira mi toto favorito es ese ¿cuál? ¿es el más que te gusta? ¿y el menos que te gusta? no tengo uno que menos me gusta todos los totoajes significan algo súper chimbo para mí nice bueno nada yo creo que ahí están todas las preguntas yo creo que estamos salud yo creo que fue un podcast increíble salud un aplauso a Karol G puñeta va a ser dos estadios Irán Bifton estamos sentados aquí me habías dicho que tres no no mínimo dos tres lo rezaste me la rezaste estás dañando la suerte no no va a ser tres mínimo dos si ves eso como te empiezas a dañar la relación antes de ir no no chica no 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 estamos aquí ya lo superamos ya estamos aquí hablando de segunda oportunidad esta es mi segunda oportunidad yo la voy a aprovechar al máximo mira tan chimba estadio Irán Bifton ahí está y aquí yo voy a estar sentado porque obviamente Karol no me va a dar boletos de arena me va a dar general ay por favor no te atrevas no te atrevas ya sabes vamos a atender súper bien como a todo el mundo esto va a ser una chimba o sea ya me vi yo voy a hacer algo descomunal grande entonces que Bad Bunny cogió y sacó todos los los bleachers de ahí atrás rompió una pared el cabrón hizo lo que le dio la gana aquí porque él es Bad Bunny y entonces hizo aquí va a estar Daddy Yankee haciendo sus tres eh tus tres va a ser un show grandísimo aquí también para cerrar su carrera aquí en PR el año que viene en enero aquí ha estado Shakira Rihanna Carlos Vive Ricky Martin Chayanne aquí hay un montón de gente no quiero meter de mucha presión pero realmente yo creo que tú tienes todo para hacer ¿cómo? va a estar Karol G y Karol G y Karol G todos tus días sí 2023 en nombre de Dios amén gracias que de llenes la meta se va a llenar eso es lo menos que te despreocupar te despreocupar hacer un grand show y eso ya está ah no eso está en la fucking madre tranquilo esa es la que hay me voy a ir de aquí a comerme unas costillas que yo amo ¿en dónde? en Bebo ah nice en Bebo ¿le gusta la costilla de Bebo? cierto él sabe que hey pues no vas a quitar eso nunca no me están pagando una pauta y no me importa que costillas están chimbas la gente de Bebo ¿en calle Loíza? eh frente al aeropuerto no 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 yo vengo frente al aeropuerto rico y el pollo asado sí pero son unas costillas deliciosas estas son de RD los dueños dominicanos panamíos voy a ir para allá a comer de aquí y para allá rico disfruta buen provecho gracias por la oportunidad de dejarme entrevistar y dejarme entrevistarte saludar tu corredor de Colombia la gente de Colombia específicamente Medallo siempre nuestro abrazo fui a la Comuna 13 me recibieron como si no la Comuna 13 ay Dios mío la Comuna 13 yo no sabía que me conocían tanta gente por allá una cosa increíble es que nosotros queremos mucho a PR en serio de corazón genuinamente genuinamente sí qué nice la pasé increíble estoy loco de ir yo quiero que todo el mundo que ve esto sea la oportunidad de ir a Medallo a Colombia es una chimba definitivamente yo los adoro también aquí en PR y en todo el mundo gracias por todo el amor y por todo ello señora ella es Karol G ella es la dura de Colombia está en PR y está en Molusco TV un aplauso para ella ya tú sabes poscotón poscotón qué chulo que da este podcast yo ya estaba sudando tanto que yo en serio si no terminamos eso yo necesito pararme o sea tengo esa piscina que es eso horrible